Carlos Castaneda Viaje a Ixlán Introducción El sábado 22 de mayo de 1971 fui a Sonora, México, para ver a Don Juan Matus, un brujo yaqui con quien tenía contacto desde 1961. Pensé que mi visita de ese día no iba a ser en nada distinta de las veintenas de veces que había ido a verlo en los 10 años que llevaba como aprendiz suyo. Sin embargo, los hechos que tuvieron lugar ese día y el siguiente fueron decisivos para mí. En dicha ocasión, mi aprendizaje llegó a su etapa final. Ya he presentado el caso de mi aprendizaje en dos obras anteriores, Las enseñanzas de Don Juan y Una realidad aparte. Mi suposición básica en ambos libros ha sido que los puntos de coyuntura en aprender brujería eran los estados de realidad no ordinaria producidos por la ingestión de plantas psicotrópicas. En este aspecto, Don Juan era experto en el uso de tres plantas. Mi percepción del mundo a través de los efectos de estos psicotrópicos había sido tan extraña e impresionante que me vi forzado a asumir que tales estados eran la única vía para comunicar y aprender lo que Don Juan trataba de enseñarme. Tal suposición era errónea. Con el propósito de evitar cualquier mala interpretación relativa a mi trabajo con Don Juan, me gustaría clarificar en este punto los aspectos siguientes. Hasta ahora, no he hecho el menor intento de colocar a Don Juan en un determinado medio cultural. El hecho de que él se considere indio yaqui no significa que su conocimiento de la brujería se conozca o se practique entre los yaquis en general. Todas las conversaciones que Don Juan y yo tuvimos a lo largo del aprendizaje fueron en español y solo gracias a su dominio completo de dicho idioma pude obtener explicaciones complejas de su sistema de creencias. He observado la práctica de llamar brujería a ese sistema y también la de referirme a Don Juan como brujo porque estas son las categorías empleadas por él mismo. Como pude escribir la mayoría de lo que se dijo al principiar el aprendizaje y todo lo que se dijo en fases posteriores, reuní voluminosas notas de campo. Para hacerlas legibles, conservando a la vez la unidad dramática de las enseñanzas de Don Juan, he tenido que reducirlas, pero lo que he eliminado es, creo, marginal a los puntos que deseo plantear. En el caso de mi trabajo con Don Juan, he limitado mis esfuerzos exclusivamente a verlo como brujo y a adquirir membresía en su conocimiento. Con el fin de presentar mi argumento, debo antes explicar la premisa básica de la brujería según Don Juan me la presentó. Dijo que, para un brujo, el mundo de la vida cotidiana no es real ni está allí, como nosotros creemos. Para un brujo, la realidad o el mundo que todos conocemos es solamente una descripción. Para validar esta premisa, Don Juan hizo todo lo posible por llevarme a una convicción genuina de que lo que mi mente consideraba el mundo inmediato era solo una descripción del mundo, una descripción que se me había inculcado desde el momento en que nací. Me señaló que todo el que entra en contacto con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo, hasta el momento en que el niño es capaz de percibir el mundo según se lo describen. De acuerdo con Don Juan, no guardamos recuerdo de aquel momento portentoso, simplemente porque ninguno de nosotros podía haber tenido ningún punto de referencia para compararlo con cualquier otra cosa. Sin embargo, desde ese momento el niño es un miembro. Conoce la descripción del mundo y su membresía, supongo, se hace definitiva cuando él mismo es capaz de llevar a cabo todas las interpretaciones perceptuales adecuadas que validan dicha descripción ajustándose a ella. Para Don Juan, pues, la realidad de nuestra vida diaria consiste en un fluir interminable de interpretaciones perceptuales que nosotros, como individuos que comparten una membresía específica, hemos aprendido a realizar en común. La idea de que las interpretaciones perceptuales que configuran el mundo tienen un fluir es congruente con el hecho de que corren sin interrupción y, rara vez o nunca, se ponen en tela de juicio. De hecho, la realidad del mundo que conocemos se da a tal grado por sentada que la premisa básica de la brujería, la de que nuestra realidad es apenas una de muchas descripciones, difícilmente podría tomarse como una proposición seria. Afortunadamente, en el caso de mi aprendizaje, a Don Juan no le preocupaba en absoluto el que yo pudiese o no tomar en serio su proposición y procedió a dilucidar sus planteamientos pese a mi oposición, mi incredulidad y mi incapacidad de comprender lo que decía. Así, como maestro de brujería, Don Juan trató de describirme el mundo desde la primera vez que hablamos. Mi dificultad para asir sus conceptos y sus métodos derivaba del hecho de que las unidades de su descripción eran ajenas e incompatibles con las de la mía propia. Su argumento era que me estaba enseñando a ver, cosa distinta de solamente mirar, y que parar el mundo era el primer paso para ver. Durante años, la idea de parar el mundo fue para mí una metáfora críptica que en realidad nada significaba. Solo durante una conversación informal ocurrida hacia el fin de mi aprendizaje, llegué a advertir por entero su amplitud e importancia como una de las proposiciones principales en el conocimiento de Don Juan. Él y yo habíamos estado hablando de diversas cosas en forma reposada, sin estructura. Le conté el dilema de un amigo mío con su hijo de nueve años, El niño, que había estado viviendo con la madre durante los cuatro años anteriores, vivía entonces con mi amigo, y el problema era qué hacer con él. Según mi amigo, el niño era un inadaptado en la escuela, sin concentración y no se interesaba en nada. Era dado a berrinches, a conducta destructiva y a escaparse de la casa. Menudo problema se carga tu amigo, dijo Don Juan, riendo. Quise seguirle contando todas las cosas terribles que el niño hacía, pero me interrumpió. No hay necesidad de decir más sobre ese pobre niñito, dijo. No hay necesidad de que tú o yo pensemos de sus acciones, de un modo o del otro. Su actitud fue abrupta y su tono firme, pero luego sonrió. ¿Qué puede hacer mi amigo? Pregunté. Lo peor que puede hacer es forzar al niño a estar de acuerdo con él, dijo Don Juan. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que el padre no debe pegarle ni asustarlo cuando no se porta como él quiere. ¿Cómo va a enseñarle algo si no es firme con él? Tu amigo debería dejar que otra gente le pegara al niño. ¿No puede dejar que una persona ajena toque a su niño? Dije, sorprendido de la sugerencia. Don Juan pareció disfrutar mi reacción y soltó una risita. Tu amigo no es guerrero, dijo. Si lo fuera, sabría que no puede hacerse nada peor que enfrentar sin más ni más a los seres humanos. ¿Qué hace un guerrero, Don Juan? Un guerrero procede con estrategia. Sigo sin entender qué quiere usted decir. Quiero decir que si tu amigo fuera guerrero, ayudaría a su niño a parar el mundo. ¿Cómo puede hacerlo? Necesitaría poder personal. Necesitaría ser brujo. Pero no lo es. En tal caso, debe usar medios comunes y corrientes para ayudar a su hijo a cambiar su idea del mundo. No es parar el mundo, pero de todos modos dar resultado. Le pedí explicar sus aseveraciones. Yo, en lugar de tu amigo, dijo Don Juan, empezaría por pagarle a alguien para que le diera sus nalgadas al muchacho. Iría a los arrabales y me arreglaría con el hombre más feo que pudiera hallar. ¿Para asustar a un niñito? No nada más para asustar a un niñito, idiota. Hay que parar a ese escuincle y los golpes que le dé su padre no servirán de nada. Si queremos parar a nuestros semejantes, siempre hay que estar fuera del círculo que los oprime. En esa forma se puede dirigir la presión. La idea era absurda, pero de algún modo me atraía. Don Juan descansaba la barbilla en la palma de la mano izquierda. Tenía el brazo izquierdo contra el pecho, apoyado en un cajón de madera que servía como una mesa baja. Sus ojos estaban cerrados, pero se movían. Sentí que me miraba a través de los párpados. La idea me espantó. Dígame, ¿qué más debería hacer mi amigo con su niño? Dije. Dile que vaya a los arrabales y escoja con mucho cuidado al tipo más feo que pueda. Prosiguió él. Dile que consiga uno joven, uno al que todavía le quede algo de fuerza. Don Juan delineó entonces una extraña estrategia. Yo debía instruir a mi amigo para que hiciera que el hombre lo siguiese o lo esperara en un sitio a donde fuera a ir con su hijo. El hombre, en respuesta a una seña convenida, dada después de cualquier comportamiento objetable por parte del pequeño, debía saltar de algún escondite, agarrar al niño y darle una soberana tunda. Después de que el hombre lo asuste, tu amigo debe ayudar al niño a recobrar la confianza. En cualquier forma que pueda. Si sigue este procedimiento tres o cuatro veces, te aseguro que el niño cambiará su sentir con respecto a todo. Cambiará su idea del mundo. ¿Y si el susto le hace daño? El susto nunca daña a nadie. Lo que daña al espíritu es tener siempre encima a alguien que te pegue y te diga qué hacer y qué no hacer. Cuando el niño esté más contenido, debes decir a tu amigo que haga una última cosa por él. Debe hallar el modo de dar con un niño muerto, quizá en un hospital o en un consultorio de un doctor. Debe llevar allí a su hijo y enseñarle el niño muerto. Debe hacerlo tocar el cadáver una vez, con la mano izquierda, en cualquier lugar menos en la barriga. Cuando el niño haga eso, quedará renovado. El mundo nunca será ya el mismo para él. Me di cuenta entonces de que a través de los años de nuestra relación, Don Juan había estado usando conmigo, aunque en una escala diferente, la misma táctica que sugería para el hijo de mi amigo. Le pregunté al respecto. Dijo que todo el tiempo había estado tratando de enseñarme a parar el mundo. Todavía no lo paras, dijo sonriendo. Parece que nada da resultado porque eres muy terco. Pero si fueras menos terco, probablemente ya habrías parado el mundo con cualquiera de las técnicas que te he enseñado. ¿Qué técnicas, Don Juan? Todo lo que te he dicho era una técnica para parar el mundo. Pocos meses después de aquella conversación, Don Juan logró lo que se había propuesto. Enseñarme a parar el mundo. Ese monumental hecho de mi vida me obligó a reexaminar en detalle mi trabajo de 10 años. Se me hizo evidente que mi suposición original con respecto al papel de las plantas psicotrópicas era erróneo. Tales plantas no eran la faceta esencial en la descripción del mundo usada por el brujo, sino únicamente una ayuda para aglutinar, por así decirlo, partes de la descripción que yo había sido incapaz de percibir de otra manera. Mi insistencia en adherirme a mi versión normal de la realidad me hacía casi sordo y ciego a los objetivos de Don Juan. Por tanto, fue solo mi carencia de sensibilidad lo que propició el uso de los alucinógenos. Al revisar la totalidad de mis notas de campo, advertí que Don Juan me había dado la parte principal de la nueva descripción al principio mismo de nuestras relaciones, en lo que llamaba técnicas de parar el mundo. En mis obras anteriores, descarté esas partes de mis notas porque no se referían al uso de plantas psicotrópicas. Ahora las he reinstaurado en el panorama total de las enseñanzas de Don Juan y abarcan los primeros 17 capítulos de esta obra. Los últimos tres capítulos son las notas de campo relativas a los eventos que culminaron cuando logré parar el mundo. Resumiendo, puedo decir que cuando inicié el aprendizaje había otra realidad, es decir, había una descripción del mundo correspondiente a la brujería que yo no conocía. Don Juan, como brujo y maestro, me enseñó esa descripción. El aprendizaje que atravesé a lo largo de 10 años consistía, por tanto, en instaurar esa realidad desconocida por medio del desarrollo de su descripción, añadiendo partes cada vez más complejas conforme yo progresaba. La conclusión del aprendizaje significó que yo había aprendido, en forma convincente y auténtica, una nueva descripción del mundo, y así había obtenido la capacidad de deducir una nueva percepción de las cosas que encajaba con su nueva descripción. En otras palabras, había obtenido membresía. Don Juan declaraba que para llegar a ver, primero era necesario parar el mundo. La frase parar el mundo era en realidad una buena expresión de ciertos estados de conciencia en los cuales la realidad de la vida cotidiana se altera, porque el fluir de la interpretación, que por lo común corre ininterrumpido, ha sido detenido por un conjunto de circunstancias ajenas a dicho fluir. En mi caso, el conjunto de circunstancias ajeno a mi fluir normal de interpretaciones fue la descripción que la brujería hace del mundo. El requisito previo que Don Juan ponía para parar el mundo era que uno debía estar convencido. En otras palabras, había que aprender la nueva descripción en un sentido total, con el propósito de enfrentarla con la vieja y en tal forma romper la certeza dogmática compartida por todos nosotros de que la validez de nuestras percepciones o nuestra realidad del mundo se encuentra más allá de toda duda. Después de parar el mundo, el siguiente paso fue ver. Con eso, Don Juan se refería a lo que me gustaría categorizar como responder a los estímulos perceptuales de un mundo fuera de la descripción que hemos aprendido a llamar realidad. Mi argumento es que todos estos pasos solo pueden comprenderse en términos de la descripción a la cual pertenecen, y como es una descripción que Don Juan luchó por darme desde el principio, debo dejar que sus enseñanzas sean la única fuente de acceso a ella. Así pues, he dejado que las palabras de Don Juan hablen por sí mismas. Carlos Castaneda, 1972 Capítulo 1 Las reafirmaciones del mundo que nos rodea Entiendo que usted conoce mucho de plantas, señor, dije al anciano indígena frente a mí. Un amigo mío acababa de ponernos en contacto para luego salir de la habitación y nos habíamos presentado del uno al otro. El viejo me había dicho que se llamaba Juan Matus. ¿Te dijo eso tu amigo? Preguntó casualmente. Sí, en efecto. Corto plantas o, mejor dicho, ellas me dejan que las corte dijo con suavidad. Estábamos en la sala de espera de una terminal de autobuses en Arizona. Le pregunté con mucha formalidad. ¿Me permitiría el caballero hacerle algunas preguntas? Me miró inquisitivamente. Soy un caballero sin caballo, dijo con una gran sonrisa y luego añadió. Ya te dije que mi nombre es Juan Matus. Me gustó su sonrisa. Pensé que, obviamente, era un hombre capaz de apreciar la franqueza y decidí lanzarle con audacia mi petición. Le dije que me interesaba reunir y estudiar plantas medicinales. Dije que mi interés especial eran los usos del cacto alucinógeno llamado peyote que yo había estudiado con detalle en la Universidad de Los Ángeles. Mi presentación me pareció muy seria. La hice con gran sobriedad y me sonó perfectamente verosímil. El anciano meneó despacio la cabeza y yo, animado por su silencio, añadí que sin duda ambos sacaríamos provecho de juntarnos a hablar del peyote. En ese momento alzó la cabeza y me miró de lleno a los ojos. Fue una mirada formidable, pero no era amenazante ni aterradora en modo alguno. Fue una mirada que me atravesó. Inmediatamente se me trabó la lengua y no pude proseguir mis peroratas. Ese era el final de nuestro encuentro, pero al irse dejó un rastro de esperanza. Dijo que tal vez pudiera yo visitarlo algún día en su casa. Resulta difícil valorar el efecto de la mirada de Don Juan si mi inventario de experiencias personales no se relaciona de alguna manera con la peculiaridad de aquel evento. Cuando empecé a estudiar antropología era ya un experto en hallar el modo. Años antes había dejado mi hogar y eso significaba según mi evaluación que era capaz de cuidarme solo. Cada vez que sufría un desaire podía por lo general ganarme a la gente con halagos, hacer concesiones, argumentar, enojarme o si nada resultaba me ponía chillón y quejumbroso. En otras palabras siempre había algo que yo me sabía capaz de hacer bajo las circunstancias dadas y jamás en mi vida había hallado un ser humano que detuviera mi impulso tan veloz y definitivamente como Don Juan aquella tarde. Pero no era solo cuestión de quedarme sin palabras. En otras ocasiones me había sido imposible decir nada a mi oponente a causa de algún respeto inherente que yo le tenía, pero mi ira o frustración se manifestaban en mis pensamientos. la mirada de Don Juan en cambio me atontó hasta el punto de impedirme pensar con coherencia. Aquella mirada estupenda me llenó de curiosidad y decidí buscarlo. Me preparé durante seis meses tras ese primer encuentro leyendo sobre los usos del peyote entre los indios americanos y especialmente sobre el culto del peyote entre los indios de la planicia. Me familiaricé con todas las obras a mi disposición y cuando me sentí preparado regresé a Arizona. Sábado 17 de diciembre de 1960 hallé su casa tras largas y cansadas inquisiciones entre los indios locales. Empezaba la tarde cuando llegué y me estacioné enfrente. Lo vi sentado en un cajón de leche. Pareció reconocerme y me saludó cuando bajé del coche. Intercambiamos cortesías sociales durante un rato y luego en términos llanos confesé haber sido muy engañoso con él la primera vez que nos vimos. Había alardeado de mis grandes conocimientos sobre el peyote cuando en realidad no sabía nada al respecto. Se me quedó mirando. Sus ojos eran muy amables. Le dije que durante seis meses había estado leyendo con el fin de prepararme para nuestro encuentro y que ahora sí sabía mucho más. Río obviamente había algo en mis palabras que le parecía chistoso. Se reía de mí y yo me sentía algo confuso y ofendido. Pareció notar mi desazón y me aseguró que pese a mis buenas intenciones no había en realidad ningún modo de prepararme para nuestro encuentro. Me pregunté si sería conveniente preguntarle si esa frase tenía algún sentido oculto pero no lo hice. sin embargo él parecía estar a tono con mi sentir y procedió a explicar a qué se refería. Dijo que mis esfuerzos le recordaban un cuento sobre cierta gente que en otro tiempo un rey había perseguido y matado. Dijo que en el cuento los perseguidos sólo se distinguían de los perseguidores en que los primeros insistían en pronunciar ciertas palabras de un modo peculiar propio solamente de ellos. esa falla por supuesto los delataba. El rey cerró los caminos en puntos críticos donde un oficial pedía a todos los que pasaban pronunciar una palabra clave. Quienes la pronunciaban igual que el rey conservaban la vida pero quienes no podían eran muertos en el acto. El meollo del cuento es que cierto día un joven decidió prepararse para pasar la barrera aprendiendo a pronunciar la palabra de prueba en la forma en que al rey le gustaba. Don Juan dijo con ancha sonrisa que de hecho el joven tardó seis meses en aprenderse la pronunciación y luego vino el día de la gran prueba. El joven con mucha confianza se acercó a la barrera y esperó que el oficial le pidiese pronunciar la palabra. En ese punto Don Juan interrumpió muy dramáticamente su relato y me miró. Su pausa era muy estudiada y me pareció algo cursi pero seguía el juego. Yo había oído antes la trama del cuento tenía que ver con los judíos en Alemania y con la forma en que podía saberse quién era judío con la pronunciación de ciertas palabras. También conocía el remate del chiste el joven era atrapado porque el oficial olvidaba la palabra clave y le pedía pronunciar otra muy similar pero que el joven no había aprendido a decir correctamente. Don Juan parecía esperar que yo preguntara qué había sucedido de modo que lo hice. ¿Qué le pasó? Pregunté tratando de sonar ingenuo e interesado en la historia. El joven que era todo un zorro dijo él se dio cuenta de que el oficial había olvidado la palabra clave y antes de que le pidieran decir cualquier otra confesó que se había preparado durante seis meses. Hizo otra pausa y me miró con un brillo malicioso en los ojos. Esta vez me había cambiado la partida. La confesión del joven era un nuevo elemento y yo ya no sabía cómo acabaría el relato. Bueno, ¿qué pasó entonces? pregunté con verdadero interés. Lo mataron en el acto por supuesto dijo él y estalló en una risotada. Me gustó mucho la forma en que había atrapado mi interés. Sobre todo me agradó cómo había ligado el cuento con mi propio caso. De hecho parecía haberlo construido a mi medida. Se burlaba de mí con mucho arte y sutileza. Reí junto con él. Después le dije que por más estupideces que yo dijera me interesaba realmente aprender algo sobre las plantas. A mí me gusta caminar mucho dijo. Pensé que cambiaba deliberadamente el tema de la conversación para evitar responderme. no quise antagonizarlo con mi insistencia. Me preguntó si me gustaría acompañarlo a una corta caminata por el desierto. Le dije con entusiasmo que me encantaría caminar por el desierto. Esto no es un paseo de campo dijo en tono de advertencia. Contesté que tenía deseos muy serios de trabajar con él. Dije que necesitaba información cualquier tipo de información sobre los usos de las hierbas medicinales y que estaba dispuesto a pagarle su tiempo y su esfuerzo. Estaría usted trabajando para mí dije y le pagaré un sueldo. ¿Qué tanto me pagarías? preguntó. Detecté en su voz un matiz de codicia. Lo que a usted le parezca apropiado dije Págame mi tiempo con tu tiempo dijo él. Pensé que era un tipo de lo más peculiar. Declaré no entender a qué se refería. Repuso que no había nada que decir acerca de las plantas de modo que no podía ni pensar en aceptar mi dinero. Me miró penetrantemente. ¿Qué haces en tu bolsillo? preguntó frunciendo el entrecejo. ¿Estás jugando con tu pito? Se refería a que yo tomaba notas en un cuaderno diminuto dentro de los enormes bolsillos de mi rompeviento. Cuando le dije lo que hacía rió de buena gana. Expliqué que no deseaba molestarlo escribiendo frente a él. Si quieres escribir escribe dijo no me molestas. Caminamos por el desierto en torno hasta que casi era de noche. No me mostró ninguna planta ni habló de ellas para nada. Nos detuvimos un momento a descansar junto a unos arbustos grandes. Las plantas son cosas muy peculiares dijo sin mirarme. Están vivas y sienten. En el momento mismo en que hizo tal afirmación una fuerte racha de viento sacudió el chaparral desértico en nuestro derredor. Los arbustos produjeron un ruido crujiente. ¿Oyes? Me preguntó poniéndose la mano izquierda junto a la oreja como para escuchar mejor. Las hojas y el viento están de acuerdo conmigo. Reí. El amigo que nos puso en contacto ya me había advertido que tuviera cuidado porque el viejo era muy excéntrico. Pensé que el acuerdo con las hojas era una de sus excentricidades. Caminamos un rato más pero siguió sin mostrarme plantas y tampoco cortó ninguna. Simplemente caminaba con vivacidad entre los arbustos tocándolos suavemente. Luego se detuvo para sentarse en una roca y me dijo que descansara y mirase alrededor. Insistí en hablar. Una vez más le hice saber que tenía muchos deseos de aprender cosas de las plantas especialmente del peyote. Le supliqué que se convirtiera en informante mío a cambio de alguna recompensa monetaria. No tienes que pagarme dijo puedes preguntarme lo que quieras te diré lo que sé y luego te diré qué se puede hacer con eso. Me preguntó si estaba de acuerdo con el arreglo. Yo me hallaba deleitado. Luego añadió una frase críptica a lo mejor no hay nada que aprender de las plantas porque no hay nada que decir de ellas. No comprendí lo que había dicho ni a qué se refería. ¿Cómo dice usted? Pregunté. Repitió su afirmación tres veces y luego toda la zona se estremeció con el rugido de un aeroplano de la fuerza aérea que pasó volando bajo. Ya ves el mundo está de acuerdo conmigo dijo llevándose la mano izquierda al oído. Me resultaba muy divertido su risa era contagiosa. ¿Es usted de Arizona don Juan? Pregunté en un esfuerzo por mantener la conversación centrada en la posibilidad de que fuera mi informante. Me miró y asintió con la cabeza. Sus ojos parecían fatigados se veía el blanco debajo de las pilas. ¿Nació usted en esta localidad? Asintió de nuevo sin responderme. Parecía un gesto afirmativo pero también el asentimiento nervioso de alguien que está pensando. ¿Y tú de dónde eres? Preguntó. Vengo de Sudamérica dije. Es grande ese sitio ¿vienes de todo él? Sus ojos me miraban penetrantes de nuevo. Empecé a explicar las circunstancias de mi nacimiento pero me interrumpió. En esto nos parecemos dijo yo ahora vivo aquí pero en realidad soy un yaqui de Sonora. No me diga yo soy de no me dejó terminar. Ya sé ya sé dijo tú eres quien eres de dónde eres igual que yo soy un yaqui de Sonora. Sus ojos relucían y su risa era extremadamente inquietante. Me hizo sentir como si me hubiera atrapado en una mentira. Experimenté una peculiar sensación de culpa. Tuve el sentimiento de que él conocía algo que yo no sabía o no quería decir. Mi extraña incomodidad creció. Debe haberla advertido porque se puso en pie y me preguntó si quería ir a comer en una fonda del pueblo. Caminar de regreso a su casa y luego el viaje en coche al pueblo me hizo sentirme mejor pero no me hallaba completamente relajado. De algún modo me sentía amenazado aunque no podía precisar el motivo. En la fonda quise invitarle a una cerveza. Dijo que nunca bebía ni siquiera cerveza. Reí para mis adentros. No le creía. El amigo que nos puso en contacto me había dicho que el viejo andaba perdido de borracho casi todo el tiempo. En realidad no me importaba que me mintiera diciendo que no bebía. Me agradaba. Había algo muy tranquilizante en su persona. Debía haber tenido una expresión de duda en el rostro pues él pasó a explicar que de joven le daba por la bebida pero que un buen día la había dejado. La gente casi nunca se da cuenta de que podemos cortar cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento así nomás chasqueó los dedos. ¿Piensa usted que uno puede dejar de fumar o de beber así de fácil? Pregunté. Seguro dijo con gran convicción seguro dijo con gran convicción el cigarro y la bebida no son nada nada en absoluto si queremos dejarlo. En ese mismo instante el agua que hervía en la cafetera hizo un ruido fuerte y vivaz. Oye exclamó don Juan con un brillo en los ojos el agua hirviendo está de acuerdo conmigo. Luego añadió tras una pausa uno puede recibir acuerdos de todo lo que lo rodea. En ese momento crucial la cafetera produjo un gorgoteo verdaderamente obsceno. Don Juan miró la cafetera y dijo suavemente gracias asintió con la cabeza y luego estalló en carcajadas. Me desconcerté. Su risa era un poco demasiado fuerte pero yo me divertía genuinamente con todo aquello. Mi primera sesión propiamente dicha con mi informante llegó entonces a su fin. Se despidió en la puerta de la fonda. Le dije que tenía que visitar a unos amigos y que me gustaría verlo de nuevo a fines de la semana siguiente. ¿Cuándo estará usted en su casa? Pregunté. Me escudriñó. Cuando vengas repuso. No sé exactamente cuándo pueda venir. Pues ven y no te preocupes. Y si usted no está allí estaré dijo sonriendo y se alejó. Corrí tras él y le pregunté si podría llevar conmigo una cámara para tomar fotos suyas y de su casa. Eso está fuera de cuestión dijo con el entrecejo fruncido y una grabadora le molestaría. Me temo que tampoco de eso hay posibilidad. Me molesté y empecé a agitarme. Dije que no veía ningún motivo lógico para su rechazo. Don Juan movió la cabeza en sentido negativo. Olvídalo dijo con fuerza y si todavía no vuelvas a mencionarlo. Presenté una débil queja final. Dije que las fotos y las grabaciones eran indispensables para mi trabajo. Él respondió que solo una cosa era indispensable para todo lo que hacíamos. La llamó el espíritu. No se puede prescindir del espíritu dijo y tú no lo tienes preocúpate de eso y no de tus fotos. ¿A qué se me interrumpió con una demand pasos? No te olvides de volver dijo con suavidad y agitó la mano en despedida. Capítulo 2 Borrar la historia personal Don Juan estaba sentado en el suelo junto a la puerta de su casa con la espalda contra la pared. Volteó un cajón de madera para leche y me pidió tomar asiento y ponerme cómodo. Le ofrecí unos cigarrillos. Había llevado un paquete. Dijo que no fumaba pero aceptó el regalo. Hablamos sobre el frío de las noches del desierto y otros temas ordinarios de conversación. Le pregunté si no interfería yo con su rutina normal. Me miró como frunciendo si así lo deseaba. Yo había preparado algunas cartas de genealogía y parentesco que deseaba llenar con ayuda suya. También había compilado a través de la literatura etnográfica una larga serie de rasgos culturales pertenecientes se decía a los indígenas de la zona. Quería revisar con él la lista y marcar todos los elementos que le fuesen familiares. Empecé con las cartas de parentesco. ¿Cómo llamaba usted a su padre? Pregunté. Lo llamaba papá, dijo él con rostro muy serio. Me sentí algo molesto pero procedí sobre la suposición de que no había comprendido. Le mostré la carta y expliqué. Un espacio era para el padre y otro para la madre. Di como ejemplo las distintas palabras usadas para padre y madre en inglés y en español. tal vez habría debido empezar por la madre. ¿Cómo llamaba usted a su madre? Pregunté. La llamaba mamá, repuso con tono ingenuo. Quiero decir, ¿qué otras palabras usaba usted para llamar a su padre y a su madre? ¿Cómo los llamaba usted? Dije tratando de ser paciente y cortés. Se rascó la cabeza y me miró con una expresión estúpida. Caray, dijo, déjame pensar. Tras un momento de titubeo pareció recordar algo y yo me dispuse a escribir. Bueno, dijo como inmerso en serios pensamientos. ¿De qué otra forma los llamaba? Oye, oye, papá, oye, oye, mamá. Reí contra mi voluntad. Su expresión era verdaderamente cómica y en ese momento no supe si era un viejo absurdo que me jugaba bromas o si en verdad era un simplón. Usando cuanta paciencia había en mí, le expliqué que estas eran preguntas muy serias y que para mi trabajo tenía gran importancia llenar los formularios. Traté de hacerle comprender la idea de una genealogía e historia personal. ¿Cuáles eran los nombres de su padre y su madre? Pregunté. Él me miró con ojos claros y amables. No pierdas tu tiempo con esa mierda, dijo suavemente pero con fuerza insospechada. No supe qué decir, parecía que alguien más hubiese pronunciado esas palabras. Un momento antes, don Juan había sido un indio estúpido y destanteado rascándose la cabeza y de buenas a primeras había cambiado los papeles. Yo era el estúpido y él me contemplaba con una mirada indescriptible que no era de arrogancia ni de desafío ni de odio sus ojos eran claros y bondadosos y penetrantes. No tengo ninguna historia personal, dijo tras una larga pausa. Un día descubrí que la historia personal ya no me era necesaria y la dejé, igual que la bebida. Yo no acababa de entender el sentido de sus palabras. Le recordé que él mismo me había asegurado que estaba bien hacerle preguntas. Reiteró que eso no lo molestaba en absoluto. Ya no tengo historia personal, dijo y me miró con agudeza. La dejé un día cuando sentí que ya no era necesaria. Me le quedé viendo, tratando de detectar los significados ocultos de sus palabras. ¿Cómo puede uno dejar su historia personal? pregunté en tono de discusión. Primero hay que tener el deseo de dejarla, dijo, y luego tiene uno que cortársela armoniosamente, poco a poco. ¿Por qué iba uno a tener tal deseo? exclamé. Yo tenía un apego terriblemente fuerte a mi historia personal. Mis raíces familiares eran hondas. Sentía con toda honradez que sin ellas mi vida no tendría continuidad ni propósito. Quizás debería usted decirme a qué se refiere con lo de dejar la historia personal, dije. A acabar con ella, a eso me refiero, respondió cortante. Insistí en que sin duda yo no entendía el planteamiento. Usted, por ejemplo, dije, usted es un yaqui, no puede cambiar eso. ¿Lo soy? preguntó sonriendo. ¿Cómo lo sabes? Cierto, dije, no puedo saberlo con certeza en este punto, pero usted lo sabe y eso es lo que cuenta, eso es lo que hace que sea historia personal. Sentí haber remachado un clavo bien puesto. El hecho de que yo sepa si soy yaqui o no, no hace que eso sea historia personal, replicó él, solo se vuelve historia personal cuando alguien más lo sabe y te aseguro que nadie lo sabrá nunca de cierto. Yo había anotado torpemente sus palabras, dejé de escribir y lo miré, no podía hallarle el modo, repasé mentalmente las impresiones que de él tenía, la forma misteriosa e insólita en que me miró durante nuestro primer encuentro, el encanto con que había afirmado recibir corroboraciones de todo cuanto lo rodeaba, su molesto humorismo y su viveza, su expresión de auténtica estupidez cuando le pregunté por su padre y su madre y luego la insospechada fuerza de sus aseveraciones que me había partido en dos, no sabes quién soy, ¿verdad? dijo como si leyera mis pensamientos, jamás sabrás quién soy ni qué soy porque no tengo historia personal, me preguntó si tenía padre, le dije que sí, afirmó que mi padre era un ejemplo de lo que él tenía en mente, me instó a recordar lo que mi padre pensaba de mí, tu padre conoce todo lo tuyo, dijo, así pues, te tiene resuelto por completo, sabe quién eres y qué haces, y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti, don Juan dijo que todos cuantos me conocían tenían una idea sobre mí y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto debes renovar tu historia personal contando a tus padres o tus parientes y tus amigos todo cuanto haces en cambio si no tienes historia personal no es necesario explicaciones en cambio si no tienes historia personal no se necesitan explicaciones nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos y sobre todo nadie te amarra con sus pensamientos de pronto la idea se aclaró en mi mente yo casi la había sabido pero nunca la examiné el carecer de historia personal era en verdad un concepto atrayente al menos en el nivel intelectual sin embargo me daba un sentimiento de soledad ominoso y desagradable quise discutir con él mis sentimientos pero me frené algo había de tremenda incongruencia en la situación inmediata me sentí ridículo por intentar meterme en una discusión filosófica con un indio viejo que obviamente no tenía el refinamiento de un estudiante universitario de algún modo don juan me había apartado de mi intención original de interrogarlo sobre su genealogía no sé cómo terminamos hablando de esto cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas dije tratando de reencauzar la conversación hacia el tema que yo deseaba es muy sencillo dijo él terminamos hablando de ello sobre el pasado de uno es un montón de mierda su tono era firme sentí que no había forma de moverlo así que cambié mis tácticas esta idea de no tener historia personal es algo que hacen los yaquis pregunté es algo que hago yo ¿dónde lo aprendió usted? lo aprendí en el curso de mi vida ¿se lo enseñó su padre? no digamos que lo aprendí solo y ahora voy a darte el secreto para que no te vayas hoy con las manos vacías bajó la voz hasta un susurro dramático reí de su histrionismo había que admitir su excelencia en ese renglón por mi mente cruzó la idea de que me hallaba ante un actor nato escríbelo dijo con arrogante condescendencia ¿por qué no? parece que así estás más a gusto lo miré y mis ojos deben haber delatado mi confusión él se dio palmadas en los muslos y rió con gran deleite vale más borrar toda la historia personal dijo despacio como dando tiempo a mi torpeza de anotar sus palabras porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos no pude creer que en verdad estuviera diciendo eso tuve un momento de gran confusión él sin duda leyó en mi rostro mi agitación interna y la utilizó de inmediato aquí estás tú por ejemplo prosiguió en estos momentos no sabes si vas o vienes y eso es porque yo he borrado mi historia personal poco a poco he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida y ahora nadie sabe de cierto quién soy ni qué hago pero usted mismo sabe quién es no intercalé por supuesto que no exclamó y rodó por el suelo riendo de mi expresión sorprendida había hecho una pausa lo bastante larga para hacerme creer que iba a decir que sí sabía como yo anticipaba el subterfugio me resultó muy amenazante en verdad me dio miedo ese es el secretito que voy a darte hoy dijo en voz baja nadie conoce mi historia personal nadie sabe quién soy ni qué hago ni siquiera yo achicó los ojos no miraba en mi dirección sino más allá por encima de mi hombro derecho estaba sentado con las piernas cruzadas tenía la espalda derecha y sin embargo parecía de lo más relajado en aquel instante era la imagen misma de la fiereza lo imaginé fantasiosamente como un jefe indio un guerrero de piel roja en las románticas sagas fronterizas de mi niñez mi romanticismo me arrastró y un sentimiento de ambivalencia sumamente insidioso tejió su red en torno al mío podía decir sinceramente que don juan me simpatizaba mucho y añadir en el mismo aliento que le tenía un miedo mortal sostuvo esa extraña mirada durante un momento largo como puedo saber quién soy cuando soy todo esto dijo barriendo el entorno con un gesto de su cabeza luego posó en mí los ojos y sonrió poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho hasta que nada sea ya cierto tu problema es que eres demasiado cierto tus empresas son demasiado ciertas tus humores son demasiado ciertos no tomes las cosas por hechas debes empezar a borrarte para qué pregunté belicoso se me aclaró que don juan me estaba dando reglas de conducta a lo largo de toda mi vida yo había llegado al punto de ruptura cuando alguien trataba de decirme qué hacer la sola idea de que me dijeran qué hacer me ponía de inmediato a la defensiva dijiste que querías aprender los asuntos de las plantas dijo él calmadamente quieres recibir algo a cambio de nada qué te crees que es esto quedamos en que tú me harías preguntas y yo te diría lo que sé si no te gusta no tenemos nada más que decirnos su terrible franqueza me despertó resentimiento y a regañadientes entonces mírala por este lado prosiguió si quieres aprender los asuntos de las plantas como en realidad no hay nada que decir de ellas debes entre otras cosas borrar tu historia personal cómo pregunté empieza por lo fácil como no revelar lo que verdaderamente haces luego debes dejar a todos los que te conozcan bien así construirás una niebla en tu alrededor pero eso es absurdo protesté por qué no va a conocerme la gente qué hay de malo en ello lo malo es que una vez que te conocen te dan por hecho y desde ese momento no puedes ya romper el lazo de sus pensamientos a mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido nadie me conoce con certeza constante como te conocen a ti por ejemplo pero eso sería mentir dijo con severidad las mentiras son mentiras solamente cuando tienes historia personal argumenté que no me gustaba engañar deliberadamente a la gente ni despistarla su respuesta fue que de cualquier manera yo despistaba a todo el mundo el viejo había tocado una llaga abierta en mi vida no me detuve a preguntarle qué quería decir con eso ni cómo sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo simplemente reaccioné a su afirmación defendiéndome a través de explicaciones dije tener la dolorosa conciencia de que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza cuando en realidad jamás había dicho una mentira en toda mi vida siempre supiste mentir dijo él lo único que faltaba era que no sabías por qué hacerlo ahora lo sabes protesté no ve usted que estoy harto de que me considere indigno de confianza dije pero si eres indigno de confianza repuso con convicción que no hombre me llevo a los demonios exclamé mi actitud en vez de forzarlo a la seriedad lo hizo reír histéricamente sentí un enorme desprecio hacia el anciano por su engreimiento desdichadamente estaba en lo cierto con respecto a mí tras un rato me calmé y él siguió hablando cuando uno no tiene historia personal nada de lo que dice puede tomarse como una mentira tu problema es que tienes que explicarle todo a todos por obligación y al mismo tiempo quieres conservar la frescura la novedad de lo que haces bueno pues como no puedes sentirte estimulado después de explicar todo lo que has hecho dices mentiras para seguir en marcha me hallaba en verdad perplejo por la gama de nuestra conversación escribía lo mejor posible todos los detalles del diálogo concentrándome en lo que don juan decía en lugar de detenerme a deliberar en mis prejuicios o en el sentido de sus palabras de ahora en adelante dijo él debes simplemente enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle pero sin decirle nunca con exactitud cómo lo has hecho yo no puedo guardar secretos exclamé lo que usted dice es inútil para mí pues cambia dijo en tono cortante y con un brillo feroz en la mirada parecía un extraño animal salvaje y sin embargo era tan coherente en sus ideas y tan verbal mi molestia cedió el paso a un estado de confusión irritante verás prosiguió solo tenemos una alternativa o tomamos todo por cierto o no si hacemos lo primero terminamos muertos de aburrimiento con nosotros mismos y con el mundo si hacemos lo segundo y borramos la historia personal creamos una niebla a nuestro alrededor un estado muy emocionante y misterioso en el que nadie sabe por dónde va a saltar la liebre ni siquiera nosotros mismos repuse que borrar la historia personal solo acrecentaría nuestra sensación de inseguridad cuando nada es cierto nos mantenemos alertas de puntillas todo el tiempo dijo él es más emocionante no saber detrás de cuál matorral se esconde la liebre que portarnos como si conociéramos todo no dijo una palabra más durante un rato muy largo acaso una hora transcurrió en completo silencio yo no sabía qué preguntar finalmente se puso de pie y me pidió llevarlo al pueblo cercano yo ignoraba el motivo pero nuestra conversación me había agotado tenía ganas de dormir él me pidió parar en el camino y me dijo que si deseaba descansar debía trepar a la cima plana de una loma al lado de la carretera y acostarme boca abajo con la cabeza hacia el este parecía tener un sentimiento de urgencia yo no quise discutir o acaso me encontraba demasiado cansado hasta para hablar subí al cerro e hice lo que él me había indicado dormí solo dos o tres minutos pero fueron suficientes para que mi energía se renovara llegamos al centro del pueblo donde quiso que lo dejase vuelve dijo al bajar del coche acuérdate de volver capítulo 3 perder la importancia tuve oportunidad de discutir mis dos visitas previas a don juan con el amigo que nos puso en contacto su opinión fue que yo estaba perdiendo el tiempo le relaté con todo detalle la gama de nuestras conversaciones él pensó que yo exageraba y romantizaba a un viejo chiflado y tonto no había en mí mucha visión romántica que aplicar a tan absurdo anciano sentía sinceramente que sus críticas sobre mi personalidad habían socavado en forma grave mi simpatía hacia él pero tenía que admitirlo siempre habían sido oportunas ciertas y agudamente precisas en ese punto el centro de mi dilema era que rehusaba a aceptar que don juan era muy capaz de desbaratar todas mis ideas preconcebidas acerca del mundo y a concordar con mi amigo en la creencia de que el viejo indio estaba simplemente loco me sentí compelido a hacerle otra visita antes de resolver el problema miércoles 28 de diciembre de 1960 inmediatamente después de que llegué a su casa me llevó a caminar por el chaparral del desierto ni siquiera miró la bolsa de comestibles que yo le llevé parecía haberme estado esperando caminamos durante horas él no cortó plantas ni me las mostró en cambio me enseñó una forma correcta de andar dijo que yo debía curvar suavemente los dedos mientras caminaba para conservar la atención en el camino y los alrededores aseveró que mi forma ordinaria de andar debilitaba y que nunca había que llevar nada en las manos de ser necesario transportar cosas debía usarse una mochila o cualquier clase de red portadora o bolsa para los hombros su idea era que obligando a las manos a adoptar una posición específica uno era capaz de mayor energía y mayor lucidez no vi caso en discutir curvé los dedos como él indicaba y seguí caminando mi lucidez no varió en modo alguno ni tampoco mi vigor iniciamos nuestra excursión en la mañana y nos detuvimos a descansar a eso del mediodía yo sudaba y quise beber de mi cantimplora pero él me detuvo diciendo que era mejor tomar solo un sorbo de agua de un pequeño arbusto amarillento cortó algunas hojas y las mascó me dio unas y señaló que eran excelentes si las mascaba despacio mi sed desaparecería no fue así pero tampoco sentí malestar pareció haber leído mis pensamientos y explicó que yo no advertía los beneficios de la forma correcta de andar ni los de masticar las hojas porque era joven y fuerte y mi cuerpo no percibía nada por ser un poco estúpido río yo no estaba de humor para risas y eso pareció divertirle más aún corrigió su frase anterior diciendo que mi cuerpo no era realmente estúpido sino que estaba adormilado en ese instante un cuervo enorme voló por encima de nuestras cabezas grasnando sobresaltado eché a reír me pareció que la ocasión pedía risa pero para mi absoluto asombro él sacudió con fuerza mi brazo y me cayó su expresión era sumamente seria eso no fue chiste dijo con severidad como si yo supiera a qué se refería pedía una explicación era incongruente le dije que se enojara porque yo reía del cuervo cuando nos habíamos reído de la cafetera lo que viste no era sólo un cuervo exclamó pero yo lo vi y era un cuervo insistí no viste nada idiota dijo osco su brusquedad era injustificada le dije que no me gustaba hacer enojar a la gente y que tal vez sería mejor irme pues él no parecía estar de humor para tolerar compañía él rió a carcajadas como si yo fuese un payaso que actuaba para él mi molestia e irritación crecieron proporcionalmente eres muy violento comentó despreocupado te tomas demasiado en serio pero no estaba usted haciendo lo mismo interpuse tomándose en serio cuando se enojó conmigo dijo que enojarse conmigo era lo que más lejos estaba de su pensamiento me miró con ojos penetrantes lo que viste no era un acuerdo del mundo dijo los cuervos que vuelan o grasnan no son nunca un acuerdo eso fue una señal una señal de que una indicación muy importante acerca de ti repuso crípticamente en ese mismo instante el viento arrastró hasta nuestros pies la rama seca de un arbusto eso fue un acuerdo exclamó él y mirándome con ojos relucientes estalló en una carcajada tuve la sensación de que por molestarme inventaba sobre la marcha las reglas de su extraño juego así él podía reír pero yo no mi irritación volvió a expandirse y le dije lo que pensaba de él no se disgustó ni se ofendió para nada rió y su risa acrecentó más aún mi angustia y mi frustración pensé que deliberadamente me humillaba decidí allí mismo que ya estaba harto del trabajo de campo me puse en pie y le dije que deseaba emprender el regreso a su casa porque tenía que salir rumbo a los ángeles siéntate dijo imperioso te pones de malas como señora vieja no puedes irte ahora porque todavía no terminamos lo odié pensé que era un hombre despectivo empezó a cantar una idiota canción ranchera obviamente estaba imitando a algún cantante popular alargaba ciertas sílabas y contraía otras convirtiendo la canción en todo un objeto de farsa era tan cómico que acabé por reír ya ves te ríes de la canción estúpida dijo pero el que canta así y los que pagan por oírlo no se ríen piensan que es seria ¿qué quiere usted decir? pregunté pensé que había urdido el ejemplo para decirme que yo reí del cuervo por no haberlo tomado en serio igual que no había tomado en serio la canción pero me desconcertó de nuevo dijo que yo era como el cantante y la gente a quien le gustaban sus canciones lleno de arrogancia y seriedad con respecto a una idiotez que a nadie en su sano juicio debía importarle un pepino luego recapituló como para refrescar mi memoria todo cuanto había dicho antes sobre el tema de aprender los asuntos de las plantas recalcó enfáticamente que si yo en verdad quería aprender debía remodelar la mayor parte de mi conducta mi molestia creció hasta que incluso el tomar notas me costaba un esfuerzo supremo te tomas demasiado en serio dijo despacio te das demasiada importancia eso hay que cambiarlo te sientes de lo más importante y eso te da pretexto para molestarte con todo eres tan importante que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo sin duda piensas que con eso demuestras tener carácter eres débil y arrogante traté de formular una protesta pero él no quitó el dedo del renglón señaló que en el curso de mi vida yo jamás había podido terminar nada a causa de ese sentido de importancia desmedida que yo mismo me atribuía la certeza con que hizo sus aseveraciones me desconcertó por completo eran verdad desde luego y eso me hacía sentirme no solo enojado sino también bajo amenaza la arrogancia es otra cosa que hay que dejar lo mismo que la historia personal dijo en tono dramático yo no quería en modo alguno discutir con él resultaba obvia mi tremenda desventaja él no iba a regresar a su casa hasta que se le antojase y yo no conocía el camino tenía que quedarme con él hizo un movimiento extraño y súbito pareció husmear el aire en torno suyo su cabeza se sacudió leve y rítmicamente se le veía en un estado de alerta fuera de lo común se volvió y fijó en mí los ojos con una expresión de extrañeza y curiosidad me miró de pies a cabeza como buscando algo específico luego se levantó abruptamente y empezó a caminar con rapidez casi corría lo seguí mantuvo un paso muy acelerado durante poco menos de una hora finalmente se detuvo junto a una colina rocosa y nos sentamos a la sombra de un arbusto el trote me había agotado por completo aunque me hallaba de mejor humor era extraña la forma en que había cambiado me sentía casi alborozado pero cuando habíamos empezado a trotar después de nuestra discusión me hallaba furioso con él es muy extraño dije pero me siento de veras bien oí a la distancia el grasnar de un cuervo él se llevó el dedo a la oreja derecha y sonrió eso fue una señal dijo una piedra cayó rebotando cuesta abajo y aterrizó con estruendo en el chaparral él rió con fuerza y señaló con el dedo en dirección del sonido y eso fue un acuerdo dijo luego preguntó si me encontraba dispuesto a hablar de mi arrogancia reí mi sentimiento de ira parecía tan lejano que ni siquiera podía yo concebir cómo me había disgustado con don juan no entiendo qué me está pasando dije me enojé y ahora no sé por qué ya no estoy enojado el mundo que nos rodea es muy misterioso dijo él no entrega fácilmente sus secretos me gustaban sus frases crípticas eran un reto y un misterio no podía yo determinar si estaban llenas de significados ocultos o si eran solo puros sinsentidos si alguna vez regresas aquí al desierto dijo no te acerques a ese cerrito pedregoso donde nos detuvimos hoy huyele como a la plaga ¿por qué? ¿qué ocurre? este no es el momento de explicarlo dijo ahora nos importa perder la arrogancia mientras te sientas lo más importante del mundo no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea eres como un caballo con anteojeras nada más te ves tú mismo ajeno a todo lo demás me examinó un momento voy a hablar aquí con mi amiguita dijo señalando una planta pequeña se arrodilló frente a ella y empezó a acariciarla y a hablarle al principio no entendí lo que decía pero luego cambió de idioma y le habló a la planta en español parloteó sendeses durante un rato luego se incorporó no importa lo que le digas a una planta dijo lo mismo da que inventes las palabras lo importante es sentir que te cae bien y tratarla como tú igual explicó que alguien que corta plantas debe disculparse cada vez por hacerlo y asegurarles que algún día su propio cuerpo les servirá de alimento con que a fin de cuentas las plantas y nosotros estamos parejos dijo ni ellas ni nosotros tenemos más ni menos importancia anda háblale a la plantita me instó dile que ya no te sientes importante llegué incluso a arrodillarme frente a la planta pero no pude decidirme a hablarle me sentí ridículo y reí sin embargo no estaba enojado don juan me dio palmadas en la espalda y dijo que estaba bien que al menos había dominado mi temperamento de ahora en adelante habla con las plantitas dijo habla hasta que pierdas todo sentido de importancia háblales hasta que puedas hacerlo en frente de los demás ve a esos cerros de ahí y practica solo le pregunté si bastaba con hablar a las plantas en silencio mentalmente río y me golpeó la cabeza con un dedo no dijo debes hablarles en voz clara y fuerte si quieres que te respondan caminé hasta el área en cuestión riendo para mí de sus excentricidades incluso traté de hablar a las plantas pero mi sentimiento de hacer el ridículo era avasallador tras lo que consideré una espera apropiada volví a donde estaba a don Juan tuve la certeza de que él sabía que yo no había hablado a las plantas no me miró me hizo seña de tomar asientos junto a él obsérvame con cuidado dijo voy a platicar con mi amiguita se arrodilló frente a una planta pequeña y durante unos minutos movió y contorsionó el cuerpo hablando y riendo pensé que se había salido de sus cabales esta plantita me dijo que te dijera que es buena para comer dijo al ponerse en pie me dijo que un manojo de estas plantitas mantiene sano a un hombre también dijo que hay un buen montón creciendo por allá don Juan señaló un área sobre una ladera a unos 200 metros de distancia vamos a ver dijo reí de su actuación estaba seguro de que hallaríamos las plantas pues él era un experto en el terreno y sabía dónde hallar las plantas comestibles y medicinales mientras íbamos hacia la zona en cuestión me dijo como al acaso que debía fijarme en la planta porque era alimento y también medicina le pregunté medio en broma si la planta acababa de decirle eso se detuvo y me examinó con aire incrédulo meneo la cabeza de lado a lado ah exclamó riendo te pasas de listo y resultas más tonto de lo que yo creía cómo puede la plantita decirme ahora lo que he sabido toda mi vida procedió a explicar que conocía desde antes las diversas propiedades de esa planta específica y que la planta sólo le había dicho que un buen montón de ellas crecía en el área recién indicada por él y que a ella no le molestaba que don Juan me lo dijera al llegar a la ladera encontré todo un racimo de las mismas plantas quise reír pero don Juan no me dio tiempo quería que yo diese las gracias al montón de plantas sentí una timidez torturante y no pude decidirme a hacerlo él sonrió con benevolencia e hizo otra de sus aseveraciones crípticas la repitió tres o cuatro veces como para darme tiempo de descifrar su sentido el mundo que nos rodea es un misterio dijo y los hombres no son mejores que ninguna otra cosa si una plantita es generosa con nosotros debemos darle las gracias o quizá no nos deje ir la forma en que me miró al decir eso me produjo un escalofrío apresuradamente me incliné sobre las plantas y dije gracias en voz alta él empezó a reír en estallidos calmados bajo control caminamos otra hora y luego iniciamos el camino de vuelta a su casa en cierto momento me quedé atrás y él tuvo que esperarme revisó mis dedos para ver si los había curvado no era así me dijo imperioso que cuando yo anduviera con él tenía que observar y copiar todas sus maneras o de lo contrario mejor haría no yendo no puedo estarte esperando como si fueras un niño dijo en tono de regaño esa frase me hundió en las profundidades de la vergüenza y el desconcierto cómo era posible que un hombre tan anciano caminase mucho mejor que yo me creía de constitución atlética y fuerte y sin embargo él había tenido que esperar a que yo me le emparejara curvé los dedos y extrañamente pude mantenerme a su paso sin ningún esfuerzo de hecho en ocasiones sentía que las manos me jalaban hacia adelante me sentí exaltado era por completo feliz caminando tontamente con ese extraño viejo indio empecé a hablar y le pregunté repetidas veces si podría mostrarme algunas plantas de peyote él me miró pero no dijo una sola palabra capítulo 4 la muerte como una consejera me enseñará usted algún día lo que sabe del peyote pregunté él no respondió y como había hecho antes se limitó a mirarme como si yo estuviera loco le había mencionado el tema en conversación casual varias veces anteriores y en cada ocasión arrugó el ceño y meneó la cabeza no era un gesto afirmativo ni negativo más bien expresaba desesperanza e incredulidad se puso de pie abruptamente habíamos estado sentados en el piso frente a su casa una sacudida casi imperceptible de cabeza fue la invitación a seguirlo entramos en el chaparral caminando más o menos hacia el sur durante la marcha don juan mencionó repetidamente que yo debía darme cuenta de lo inútiles que eran mi arrogancia y mi historia personal tus amigos dijo volviéndose de pronto hacia mí esos que te han conocido durante mucho tiempo debes ya dejar de verlos pensé que estaba loco y que su insistencia era idiota pero no dije nada él me escudriñó y echó a reír tras una larga caminata nos detuvimos estaba a punto de sentarme a descansar pero él me dijo que fuera a unos 20 metros de distancia y hablara en voz alta y clara a un grupo de plantas me sentí incómodo y aprehensivo sus extrañas exigencias eran más de lo que yo podía soportar y le dije nuevamente que no me era posible hablar a las plantas porque me sentía ridículo su único comentario fue que me daba yo una importancia inmensa pareció hacer una decisión súbita y dijo que yo no debía tratar de hablar a las plantas hasta que me sintiera cómodo y natural al respecto quieres aprender todo lo de las plantas pero no quieres trabajar para nada dijo acusador ¿qué te propones? mi explicación fue que yo deseaba información fidedigna sobre los usos de las plantas por eso le había pedido ser mi informante incluso había ofrecido pagarle por su tiempo y por la molestia debería usted aceptar el dinero dije en esta forma los dos nos sentiríamos mejor yo entonces podría preguntarle lo que quisiera porque usted trabajaría para mí y yo le pagaría ¿qué le parece? me miró con desprecio y produjo con la boca un ruido majadero exhalando con gran fuerza para hacer vibrar su labio inferior y su lengua eso es lo que me parece dijo y rió histéricamente de la expresión de sorpresa absoluta que debo haber tenido en el rostro obviamente no era un hombre con el que yo pudiera vermelas fácilmente pese a su edad estaba lleno de entusiasmo y de una fuerza increíble yo había tenido la idea de que por ser tan viejo resultaría un informante perfecto la gente vieja se me había hecho creer era la mejor informante porque se hallaba demasiado débil para hacer otra cosa que nos fuese a hablar don juan en cambio era un pésimo sujeto yo lo sentí incontrolable y peligroso el amigo que nos presentó tenía razón era un indio viejo y excéntrico y aunque no se haya perdido de borracho la mayor parte del tiempo como mi amigo había dicho la cosa era peor aún estaba loco sentí renacer las tremendas dudas y temores que había experimentado antes creía haber superado eso de hecho no tuve ninguna dificultad para convencerme de que deseaba visitarlo nuevamente sin embargo la idea de que acaso yo mismo estaba algo loco se coló en mi mente cuando advertí que me gustaba estar con él su idea de que mi sentimiento de importancia era un obstáculo me había producido un verdadero impacto pero todo eso era al parecer un mero ejercicio intelectual por parte mía apenas me hallaba cara a cara con su extraña conducta empezaba a experimentar aprehensión y deseaba irme dije que éramos tan distintos que pensaba no había posibilidad de llevarnos bien uno de nosotros tiene que cambiar dijo él mirando el suelo y tú sabes quién empezó a tararear una canción ranchera y de repente alzó la cabeza para mirarme sus ojos eran fieros y ardientes quise apartar los míos o cerrarlos pero para mi completo asombro no pude zafarme de su mirada me pidió decirle lo que había visto en sus ojos dije que no vi nada pero él insistió en que yo debía dar voz a aquello de lo que sus ojos me habían hecho darme cuenta pugné por hacerle entender que sus ojos no me daban conciencia más que de mi desazón y que la forma en que me miraba era muy incómodo no me soltó mantuvo la mirada fija no era declaradamente maligna ni amenazante era más bien un mirar misterioso pero desagradable me preguntó si no me recordaba un pájaro ¿un pájaro? exclamé soltó una risita de niño y apartó sus ojos de mí sí dijo con suavidad un pájaro un pájaro muy raro volvió a atrapar mis ojos con los suyos y me ordenó recordar dijo con extraordinaria convicción que él sabía que yo había visto antes esa mirada mi sentir de aquellos momentos era que el anciano me encolerizaba pese a mi buena voluntad cada vez que abría la boca me le quedé viendo con obvio desafío en vez de enojarse echó a reír se golpeó el muslo y gritó como si cabalgara un potro salvaje luego se puso serio y me indicó la importancia suprema de que yo dejara de pelear con él y recordase aquel pájaro raro del cual hablaba mírame a los ojos dijo sus ojos eran extraordinariamente fieros tenían un aura que en verdad me recordaba algo pero yo no estaba seguro de qué cosa era me esforcé un momento y entonces de pronto me di cuenta no la forma de los ojos ni de la cabeza sino cierta fría fiereza en la mirada me recordaba los ojos de un halcón en el mismo instante en que lo advertí don Juan me miraba de lado y por un segundo mi mente experimentó un caos total creí haber visto las facciones de un halcón en vez de los de don Juan la imagen fue demasiado fugaz y yo me hallaba demasiado sobresaltado para haberle prestado más atención en tono de gran excitación le dije que podría jurar haber visto las facciones de un halcón en su rostro él tuvo otro ataque de risa he visto cómo miran los halcones solía cazarlos cuando era niño y en la opinión de mi abuelo me desempeñaba bastante bien el abuelo tenía una granja de gallinas leghorn y los halcones eran una amenaza para su negocio dispararles no era sólo funcional sino también justo yo había olvidado hasta ese momento que la fiera mirada de las aves me obsesionó durante años se hallaba en un pasado tan remoto que creía haber perdido memoria de ella yo cazaba halcones dije lo sé repuso don juan como si tal cosa su tono contenía tal certeza que empecé a reír pensé que era un tipo absurdo tenía el descaro de hablar como si en verdad supiese que yo cazaba halcones lo desprecié enormemente ¿por qué te enojas tanto? preguntó en un tono de genuina preocupación yo ignoraba por qué él se puso a sondearme de un modo muy insólito me pidió mirarlo de nuevo y hablarle del pájaro muy raro que me recordaba luché contra él y por despecho dije que no había nada de qué hablar luego me sentí forzado a preguntarle por qué había dicho saber que yo solía cazar halcones en lugar de responderme volvió a comentar mi conducta dijo que yo era un tipo violento capaz de echar espuma por la boca al menor pretexto protesté negando que eso fuera cierto siempre había tenido la idea de ser bastante simpático y calmado dije que era culpa suya por sacarme de mis casillas con sus palabras y acciones inesperadas ¿por qué la ira? preguntó hice un avalúo de mis sentimientos y reacciones realmente no tenía necesidad de airarme con él insistió nuevamente en que mirara sus ojos y le hablara del extraño halcón había cambiado su fraseo el pájaro muy raro de que hablaba antes se había vuelto el extraño halcón el cambio de palabras resumió un cambio en mi propio estado de ánimo de repente me había puesto triste achicó los ojos hasta convertirlos en ranuras y dijo en tono sobreactuado que estaba viendo un halcón muy extraño repitió su afirmación tres veces como si en verdad estuviera viéndolo allí frente a él ¿no lo recuerdas? preguntó yo no recordaba nada por el estilo ¿qué de extraño tiene el halcón? pregunté eso me lo debes decir tú repuso insistí en que no tenía forma de saber a qué se refería por tanto no podía decirle nada no luches conmigo dijo lucha contra tu pereza y recuerda durante un momento me esforcé seriamente por desentrañar su intención no se me ocurrió que igual podría haber tratado de acordarme en un tiempo viste muchos pájaros dijo como apuntándome le dije que de niño viví en una granja y casé cientos de aves respondió que en tal caso no me costaría trabajo recordar a todas las aves raras que había cazado me miró con una pregunta en los ojos como si acabara de darme la última pista he cazado tantos pájaros dije que no recuerdo nada de ellos este pájaro es especial repuso casi en un susurro este pájaro es un halcón nuevamente me puse a pensar a dónde querría llevarme se burlaba hablaba en serio tras un largo intervalo me instó otra vez a recordar sentí que era inútil tratar de acabar con su juego solo me quedaba jugar con él habla usted de un halcón que yo he cazado pregunté sí murmuró con los ojos cerrados de modo que esto pasó cuando yo era niño sí pero usted dijo que está viendo ahora un halcón frente a usted lo veo qué trata usted de hacerme trato de hacerte recordar qué cosa por amor de Dios un halcón rápido como la luz dijo mirándome a los ojos sentí que mi corazón se detenía ahora mírame dijo pero no lo hice percibía su voz como un sonido leve cierto recuerdo colosal se había posesionado de mí el halcón blanco todo empezó con el estallido de ira que tuvo mi abuelo al contar sus pollos leghorn habían estado desapareciendo en forma continua y desconcertante él organizó y ejecutó personalmente una meticulosa vigilia y tras días de observación constante vimos finalmente una gran ave blanca que se alejaba volando con un pollo en las garras el ave era rauda y al parecer conocía su ruta descendió desde el cobijo de unos árboles aferró el pollo y voló por una abertura entre dos ramas ocurrió tan rápido que mi abuelo casi ni vio al ave pero yo sí y supe que era en verdad un halcón mi abuelo dijo que en ese caso debía ser un albino iniciamos una campaña contra el halcón albino y dos veces creí tenerlo cazado incluso dejó caer la presa pero escapó era demasiado veloz para mí también era muy inteligente nunca regresó a asolar la granja de mi abuelo yo habría olvidado el asunto si el abuelo no me hubiese aguijoneado a cazar el ave durante dos meses perseguí al halcón albino por todo el valle donde vivíamos aprendí sus hábitos y casi me era imposible intuir su ruta de vuelo pero su velocidad y lo brusco de sus apariciones siempre me desconcertaban podía yo alardear de haberle impedido cobrar su presa quizá todas las veces que nos encontramos pero nunca logré echarlo en mi moral en los dos meses en que liberé la extraña guerra contra el halcón albino solo una vez estuve cerca de él había estado cazándolo todo el día y me hallaba cansado me senté a reposar y me quedé dormido bajo un eucalipto el grito súbito de un halcón me despertó abrí los ojos sin hacer ningún otro movimiento y vi un ave blancuzca encaramada en las ramas más altas del eucalipto era el halcón albino la caza había terminado iba a hacer un tiro difícil yo estaba acostado y el ave me daba la espalda hubo una repentina racha de viento y la aproveché para ahogar el sonido de alzar mi rifle 22 largo para apuntar quería esperar que el halcón se volviera o empezara a volar para no fallarle pero el ave permaneció inmóvil para mejor dispararle habría tenido que moverme y era demasiado rápida para ello pensé que mi mejor alternativa era aguardar y eso hice durante un tiempo largo interminable acaso me afectó la prolongada espera o quizá fue la soledad del sitio donde el halcón y yo nos hallábamos de pronto sentí un escalofrío ascender por mi espina y en una acción sin precedente me puse en pie y me fui ni siquiera vi si el halcón había volado jamás atribuí ningún significado a mi acto final con el halcón albino pero fue muy raro que no le disparara yo había matado antes docenas de halcones en la granja donde crecí matar aves o cazar cualquier tipo de animal era cosa común y corriente don juan escuchó atentamente mientras yo narraba la historia del halcón albino ¿cómo supo usted el halcón blanco? pregunté al terminar lo vi repuso ¿dónde? aquí mismo frente a ti ya no me quedaban ánimos para discutir ¿qué significa todo esto? pregunté él dijo que un ave blanca como esa era un augurio y que no dispararle era lo único correcto que podía hacerse tu muerte te dio una pequeña advertencia dijo con tono misterioso siempre llega como escalofrío ¿de qué habla usted? dije con nerviosismo en verdad me había puesto nervioso con sus palabras fantasmagóricas conoces mucho de aves dijo has matado demasiadas sabes esperar has esperado pacientemente horas enteras lo sé lo estoy viendo sus palabras me produjeron gran turbación pensé que lo más molesto en él era su certeza no soportaba yo su seguridad dogmática con respecto a elementos de mi vida de los que ni yo mismo estaba seguro inmerso en mis sentimientos de depresión no lo vi inclinarse sobre mí hasta que me susurró algo al oído no entendí el principio y él lo repitió me dijo que volviera la cabeza como al descuido y mirara un peñasco a mi izquierda dijo que mi muerte estaba allí mirándome y que si me volvía cuando él me hiciera una seña tal vez fuese capaz de verlo me hizo una seña con los ojos volví la cara y me pareció ver un movimiento parpadeante sobre el peñasco un escalofrío recorrió mi cuerpo los músculos de mi abdomen se contrajeron involuntariamente y experimenté una sacudida un espasmo tras un momento recobré la compostura y expliqué la sombra fugaz que había visto como una ilusión óptica causada por volver la cabeza tan repentinamente la muerte es nuestra eterna compañera dijo don Juan con un aire sumamente serio siempre estaba a nuestra izquierda a la distancia de un brazo te vigilaba cuando tú vigilabas al halcón blanco te susurró en la oreja y sentiste su frío como lo sentiste hoy siempre te ha estado vigilando siempre lo estará hasta el día en que te toque extendió el brazo y me tocó levemente en el hombro y al mismo tiempo produjo con la lengua un sonido profundo chasqueante el efecto fue devastador casi volví el estómago tú eres el muchacho que acechaba su casa y esperaba pacientemente como la muerte espera sabes muy bien que la muerte está a nuestra izquierda igual que tú estabas a la izquierda del halcón blanco sus palabras tuvieron la extraña facultad de provocarme un terror injustificado la única defensa era mi compulsión de poner por escrito todo cuanto él decía ¿cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando? preguntó sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria de cualquier modo no habría podido decir nada un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí cuando estés impaciente prosiguió lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con sólo que tu muerte te haga un gesto o alcances a echarle un vistazo o nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está allí vigilándote volvió a inclinarse y me susurró al oído que si volteaba de golpe hacia la izquierda al ver su señal podría ver nuevamente a mi muerte en el peñasco sus ojos me hicieron una seña casi imperceptible pero no me atreví a mirar le dije que le creía y que no era necesario llevar más lejos el asunto porque me hallaba aterrado él soltó una de sus rugientes carcajadas respondió que el asunto de nuestra muerte nunca se llevaba lo bastante lejos y yo argumenté que para mí no tendría sentido seguir pensando en mi muerte ya que eso sólo produciría desazón y miedo eso es pura idiotez exclamó la muerte es la única consejera sabia que tenemos cada vez que sientas como siempre lo haces que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto tu muerte te dirá que te equivocas que nada importa en realidad más que su toque tu muerte te dirá todavía no te he tocado meneo la cabeza y pareció aguardar mi respuesta yo no tenía ninguna mis pensamientos corrían desenfrenados don juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo la mezquindad de molestarme con él era monstruosa a la luz de mi muerte tuve el sentimiento de que se hallaba plenamente consciente de mi cambio de humor había vuelto las tablas a su favor sonrió y empezó a tararear una canción ranchera sí dijo con suavidad tras una larga pausa uno de los dos aquí tiene que cambiar y a prisa uno de nosotros tiene que aprender de nuevo que la muerte es el cazador y que siempre está a la izquierda uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar permanecimos en silencio más de una hora luego echamos a andar nuevamente caminamos sin rumbo durante horas por el chaparral no le pregunté si eso tenía algún propósito no importaba de alguna manera me había hecho recobrar un viejo sentimiento olvidado por completo el puro gozo de moverse simplemente sin añadir a eso ningún propósito intelectual quizá que me permitiera echar otro vistazo a lo que yo había percibido sobre la roca déjeme ver esa sombra otra vez dije te refieres a tu muerte ¿no? replicó con un toque de ironía en la voz durante un momento sentí renuencia de decirlo sí dije por fin déjeme ver otra vez a mi muerte ahora no respondió eres demasiado sólido ¿perdón? echó a reír y por alguna razón desconocida su risa ya no era ofensiva e insidiosa como anteriormente no pensé que fuera distinta desde el punto de vista de su timbre volumen o el espíritu que la animaba el nuevo elemento era mi propio humor en vista de mi muerte inminente los miedos y la irritación eran tonterías entonces déjame hablar con las plantas dije y rió a más no poder ahora eres demasiado bueno dijo aún entre risas te vas de un extremo al otro apacíguate no hay necesidad de hablar con las plantas a menos que quieras conocer sus secretos y para eso necesitas el más recio de los empeños con que guárdate tus buenos deseos tampoco hay necesidad de ver a tu muerte basta con que sientas su presencia cerca de ti capítulo 5 hacerse responsable martes 11 de abril de 1961 llegué a casa de don juan temprano en la mañana del domingo 9 de abril buenos días don juan dije qué gusto me da de verlo él me miró y echó a reír suavemente se había acercado a mi coche cuando yo lo estacionaba y mantuvo la puerta abierta mientras yo reunía unos paquetes de comida que le llevaba caminamos hasta la casa y nos sentamos junto a la puerta esta era la primera vez que yo tenía verdadera conciencia de lo que hacía allí durante tres meses había guardado con impaciencia el retorno al campo fue como si una bomba de tiempo puesta dentro de mí hubiera estallado y de pronto recordé algo que me era trascendente recordé que una vez en mi vida había sido muy paciente y eficaz antes de que don juan pudiese decir algo le hice la pregunta que pesaba sobre mi mente llevaba tres meses obsesionado por la imagen del halcón albino ¿cómo supo él de eso cuando yo mismo lo había olvidado? río sin responder le imploré que me contestara no fue nada dijo con su convicción de costumbre cualquiera puede darse cuenta de que eres extraño estás adormilado eso es todo sentí que nuevamente estaba minando mis defensas y empujándome a un rincón donde yo no tenía deseos de hallarme ¿es posible ver nuestra muerte? pregunté en un intento por seguir dentro del tema claro dijo riendo está aquí con nosotros ¿cómo lo sabe usted? soy viejo con la edad uno aprende toda clase de cosas yo conozco mucha gente vieja pero jamás han aprendido esto ¿por qué usted sí? bueno digamos que conozco toda clase de cosas porque no tengo historia personal y porque no me siento más importante que ninguna otra cosa y porque mi muerte estaba sentada aquí conmigo extendió el brazo izquierdo y movió los dedos como si en verdad acariciara algo reí supe a dónde me llevaba el viejo endemoniado iba a palearme de nuevo probablemente con lo de mi importancia pero esta vez no me molestaba el recuerdo de haber tenido otrora una paciencia magnífica me llenaba de una extraña euforia tranquila que disipaba casi por entero mi nerviosismo y mi intolerancia hacia don Juan lo que sentía en vez de eso era una cierta maravilla por sus actos ¿quién es usted en realidad? pregunté pareció sorprenderse abrió desmesuradamente los ojos y parpadeó como un ave bajando los párpados como un obturador bajaron y subieron de nuevo y los ojos conservaron su enfoque la maniobra me sobresaltó me eché hacia atrás y él rió con abandono infantil para ti soy Juan Matus y estoy a tus órdenes dijo con exagerada cortesía formulé entonces mi otra pregunta candente ¿qué me hizo usted el primer día que nos vimos? me refería a la forma en que me miró yo nada repuso en tono de inocencia le describí cómo me había sentido cuando él me miró y lo incongruente que para mí resultó el que eso me dejara mudo río hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas volví a sentir un brote de animosidad hacia él pensé que mientras yo era tan serio y considerado él se portaba muy indio con sus modales vastos parecía darse cuenta de mi estado de ánimo y dejó de reír de un momento a otro tras un largo titubeo le dije que su risa me había molestado porque yo trataba seriamente de entender qué cosa me ocurrió no hay nada que entender repuso impasible le repasé la secuencia de hechos insólitos que habían tenido el lugar desde que lo conocí empezando con la mirada misteriosa que me había dirigido hasta el recuerdo del halcón albino y el percibir en el peñasco y la sombra que según él era mi muerte ¿por qué me hace usted todo esto? pregunté no había beligerancia en mi interrogación solo tenía curiosidad de saber por qué me lo hacía a mí en particular tú me pediste que te enseñara lo que sé de las plantas dijo noté en su voz un matiz de sarcasmo sonaba como si estuviera siguiéndome la corriente pero lo que me ha dicho hasta ahora no tiene nada que ver con plantas protesté su respuesta fue que aprender sobre ellas tomaba tiempo sentí que era inútil discutir con él tomé conciencia entonces de la idiotez total de los propósitos fáciles y absurdos que me había hecho en mi casa me prometí nunca más perder los estribos ni irritarme con don juan pero ya en la situación real apenas me sentí desairado tuve otro ataque de mal humor sentía que no había manera de interactuar con él y eso me llenaba de risa piensa ahora en tu muerte dijo don juan de pronto está al alcance de tu brazo puede tocarte en cualquier momento así que de veras no tienes tiempo para pensamientos y humores de cagada ninguno de nosotros tiene tiempo para eso quieres saber qué te hice el día que nos conocimos te vi y vi que tú creías que estabas mintiendo pero no lo estabas en realidad le dije que esta explicación me confundía más aún repuso que ese era el motivo de que no quisiera explicar sus actos y que las explicaciones no eran necesarias dijo que lo único que contaba era la acción actuar en vez de hablar sacó un petate y se acostó apoyando la cabeza en un bulto se puso cómodo y luego me dijo que había otra cosa que yo debía realizar si verdaderamente quería aprender de plantas lo que andaba mal contigo cuando te vi y lo que anda mal contigo ahora es que no te gusta aceptar la responsabilidad de lo que haces dijo despacio como para darme tiempo de entender sus palabras cuando me estabas diciendo todas esas cosas en el terminal sabías muy bien que eran mentiras ¿por qué mentías? expliqué que mi objetivo había sido hallar un informante clave para mi trabajo don juan sonrió y empezó a tararear una tonada cuando un hombre decide hacer algo debe ir hasta el fin dijo pero debe aceptar responsabilidad por lo que hace haga lo que haga primero debe saber por qué lo hace y luego seguir adelante con sus acciones sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas me examinó no supe qué decir finalmente aventuré una opinión casi una protesta eso es una imposibilidad dije me preguntó por qué y dije que acaso idealmente eso era lo que todos pensaban que debían hacer en la práctica sin embargo no había manera de evitar la duda y el remordimiento claro que hay manera repuso con convicción mírame a mí dijo yo no tengo duda ni remordimiento todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad la cosa más simple que haga llevarte a caminar en el desierto por ejemplo puede muy bien significar mi muerte la muerte me acecha por eso no tengo lugar para dudas ni remordimiento si tengo que morir como resultado de sacarte a caminar entonces debo morir tú en cambio te sientes inmortal y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse en un mundo donde la muerte es el cazador no hay tiempo para lamentos ni dudas amigo mío solo hay tiempo para decisiones argumenté de buena fe que en mi opinión ese era un mundo irreal pues se construía arbitrariamente tomando una forma idealizada de conducta y diciendo que esa era la manera de proceder le narré la historia de mi padre que solía lanzarme interminables sermones sobre las maravillas de mente sana en cuerpo sano y como los jóvenes debían templar sus cuerpos con penalidades con hazañas de competencia atlética era un hombre joven cuando yo tenía 8 años él andaba apenas en los 27 por regla general durante el verano llegaba de la ciudad donde daba clases en una escuela a pasar por lo menos un mes conmigo en la granja de mis abuelos donde yo vivía era para mí un mes infernal conté a don Juan un ejemplo de la conducta de mi padre el cual me pareció aplicable a la situación inmediata casi inmediatamente después de llegar a la granja mi padre insistía en dar un largo paseo conmigo para que pudiéramos hablar y mientras hablábamos hacía planes para que fuésemos a nadar todos los días a las 6 de la mañana en la noche ponía el despertador a las 5 y media para tener tiempo suficiente pues a las 6 en punto debíamos estar en el agua y cuando el reloj sonaba en la mañana él saltaba del techo se ponía los anteojos iba a la ventana y se asomaba yo incluso había memorizado el monólogo subsiguiente un poco nublado hoy mira voy a acostarme otros 5 minutos no más de 5 solo voy a estirar los músculos y a despertar del todo invariablemente se quedaba dormido hasta las 10 a veces hasta mediodía dije a don juan que lo que me molestaba era su negación a abandonar sus resoluciones obviamente falsas repetía este ritual cada mañana hasta que yo finalmente hería sus sentimientos rehusándome a poner el despertador no eran resoluciones falsas dijo don juan evidentemente tomando partido por mi padre nada más no sabía cómo levantarse de la cama eso era todo en cualquier caso dije siempre recelo a las resoluciones irreales cuál sería entonces una resolución real preguntó don juan con leve sonrisa si mi padre se hubiera dicho que no podía ir a nadar a las 6 de la mañana sino tal vez a las 3 de la tarde tus resoluciones dañan el espíritu dijo don juan con aire de gran seriedad me pareció incluso percibir en su tono una nota de tristeza estuvimos callados largo tiempo mi inquina se había desvanecido pensé en mi padre no quería nadar a las 3 de la tarde ¿no ves? dijo don juan sus palabras me hicieron saltar le dije que mi padre era débil y lo mismo su mundo de actos ideales jamás ejecutados hablé casi a gritos don juan no dijo una sola palabra sacudió la cabeza lentamente en forma rítmica me sentí terriblemente triste el pensar en mi padre siempre me afligía mientras que tú eras más fuerte ¿verdad? preguntó él en tono casual le dije que sí y empecé a narrarle toda la turbulencia emotiva que mi padre me hizo atravesar pero él me interrumpió ¿era malo contigo? preguntó no ¿era mezquino contigo? no ¿hacía por ti todo lo que podía? sí entonces ¿qué tenía de malo? de nuevo empecé a gritar que era débil pero me contuve y bajé la voz me sentía un poco ridículo ante el interrogatorio de don juan ¿para qué hace usted todo esto? dije se supone que deberíamos estar hablando de plantas me sentía más molesto y deprimido que nunca le dije que él no tenía motivo alguno ni la más mínima capacidad para juzgar mi conducta y estalló en una carcajada cuando te enojas siempre te crees en lo justo ¿verdad? dijo y parpadeó como ave estaba en lo cierto yo tenía la tendencia a sentirme justificado por mi enojo no hablemos de mi padre dije fingiendo buen humor hablemos de plantas no hablemos de tu padre insistió él ese es el sitio donde hay que comenzar hoy si piensas que eras mucho más fuerte que él ¿por qué no ibas a nadar a las 6 de la mañana en lugar suyo? le dije que no podía creer que me estuviera preguntando eso en serio siempre había pensado que nadar a las 6 de la mañana era asunto de mi padre no mío también era asunto tuyo desde el momento en que aceptaste su idea dijo don Juan con brusquedad repuse que nunca la había aceptado que siempre había sabido que mi padre no era veraz consigo mismo don Juan me preguntó como si tal cosa ¿por qué no había yo expresado entonces mis opiniones? uno no le dice esas cosas a su padre dije en débil explicación ¿por qué no? eso no se hacía en mi casa eso es todo tú has hecho cosas peores en tu casa declaró como un juez desde el tribunal lo único que nunca hiciste fue lustrar tu espíritu sus palabras llenas de fuerza devastadora resonaron en mi mente derribó todas mis defensas no podía yo discutir con él tomé refugio en la escritura de mis notas intenté una última explicación desvaída y dije que toda mi vida había encontrado gente como mi padre que al igual que él me habían metido de algún modo en sus maquinaciones y por lo general me dejaron colgado lamentos dijo él con suavidad te has lamentado toda tu vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones si te hubieras hecho responsable de la idea de que tu padre tenía que nadar a las 6 de la mañana habrías nadado tú solo en caso necesario o lo hubieras mandado a callar la primera vez que abrió la boca cuando ya conocías sus mañas pero no dijiste nada por tanto eras tan débil como tu padre hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas espere espere dije está usted enredando todo no me dejó terminar yo iba a decirle que solo había usado a mi padre como ejemplo de una forma irreal de actuar y que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una cosa tan idiota no importa cuál sea la decisión dijo él nada podría ser más ni menos serio que ninguna otra cosa no ves en un mundo donde la muerte es el cazador no hay decisiones grandes ni pequeñas solo hay decisiones que hacemos a la vista de nuestra muerte inevitable no pude decir nada transcurrió quizás una hora don juan se hallaba perfectamente inmóvil sobre su petate aunque no dormía ¿por qué me dice usted todo esto don juan? pregunté ¿por qué me hace esto? tú viniste conmigo dijo él no no fue ese el caso te trajeron conmigo y yo tengo un gesto contigo ¿cómo dice usted? tú habrías podido tener un gesto con tu padre nadando en su lugar pero no lo hiciste a lo mejor porque eras demasiado joven yo he vivido más que tú no tengo nada pendiente no hay ninguna prisa en mi vida por eso puedo tener contigo un gesto como es debido en la tarde salimos de excursión mantuve con facilidad su paso y me maravillé nuevamente de su estupenda condición física caminaba caminaba con tanta agilidad y con pisada tan firme que junto a él yo era como un niño fuimos más o menos hacia el este noté que no le gustaba hablar mientras caminábamos si yo le decía algo se detenía para responderme tras un par de horas llegamos a un monte tomó asiento y me hizo seña de sentarme a su lado en tono de dramatismo paródico anunció que iba a contarme un cuento dijo que había una vez un joven un indio desheredado que vivía entre los blancos en una ciudad no tenía casa ni parientes ni amigos había llegado a la ciudad en busca de fortuna y solo encontró miseria y dolor de vez en cuando ganaba algunos centavos trabajando como mula apenas lo bastante para un bocado de lo contrario tenía que mendigar o robar comida don Juan dijo que cierto día el joven fue al mercado caminó ofuscado de un lado a otro de la calle con los ojos locos de ver todas las cosas buenas allí reunidas sufría tal frenesí que no veía por dónde caminaba y terminó tropezando con unas canastas y cayendo encima de un anciano el viejo llevaba cuatro enormes guajes y acababa de sentarse a comer y descansar don Juan sonrió con aire sapiente y dijo que al anciano le pareció muy raro que el joven hubiese tropezado con él no se enojó por la molestia lo asombraba el por qué este joven en particular le había caído encima el joven en cambio estaba enojado y le dijo que se quitara del paso para nada le preocupaba la razón recóndita del encuentro no había advertido que los caminos de ambos se habían cruzado don Juan imitó los movimientos de quien persigue un objeto que rueda dijo que los guajes del anciano cayeron y rodaban calle abajo al verlos el joven pensó haber hallado su comida para ese día ayudó al viejo a levantarse e insistió en ayudarlo a cargar los pesados guajes el viejo le dijo que iba camino a su casa en las montañas y el joven insistió en acompañarlo por lo menos parte del camino el viejo tomó el camino a las montañas y mientras caminaban dio al joven parte de la comida que había comprado en el mercado el joven comió hasta llenarse y ya satisfecho empezó a notar cuánto pesaban los guajes y los aferró con fuerza don Juan abrió los ojos y sonrió diabólicamente al decir que el joven preguntó ¿qué lleva usted en estos guajes? el anciano en vez de responder le dijo que iba a mostrarle un compañero que podía aliviar sus penas y darle consejo y sabiduría en los caminos del mundo don Juan hizo un gesto majestuoso con ambas manos y dijo que el anciano hizo venir al venado más hermoso que el joven había visto en su vida el venado era tan manso que se acercó a él y caminó en torno suyo resplandecía y brillaba el joven cautivado supo en el acto que se trataba de un espíritu venado el viejo le dijo que si deseaba tener ese amigo y su sabiduría lo único que debía hacer era soltar los guajes la sonrisa de don Juan expresó ambición dijo que los deseos mezquinos del joven se avivaron al oír tal petición los ojos de don Juan se hicieron pequeños y diabólicos cuando prestó voz a la pregunta del joven ¿qué lleva usted en estos cuatro guajes enormes? el anciano dijo don Juan repuso serenamente que llevaba comida pinole y agua don Juan dejó de narrar la historia y caminó en círculo un par de veces yo no supe qué estaba haciendo pero aparentemente era parte de la historia el círculo parecía representar las deliberaciones del joven don Juan dijo que por supuesto el joven no creyó una sola palabra calculó que si el viejo quien obviamente era un brujo se hallaba dispuesto a dar un espíritu venado a cambio de sus guajes estos debían estar llenos de un poder más allá de lo imaginable don Juan contrajo nuevamente su rostro en una sonrisa demoníaca y dijo que el joven declaró que deseaba quedarse con los guajes hubo una larga pausa que al parecer marcaba el final del cuento don Juan permaneció callado pero me sentí seguro de que deseaba una pregunta mía y la hice ¿qué pasó que pasó con el joven se llevó los guajes repuso él con una sonrisa de satisfacción hubo otra larga pausa reí pensé que este había sido un verdadero cuento de indios los ojos de don Juan brillaban me sonreía lo circundaba un aire de inocencia empezó a reír en suaves estallidos y me preguntó ¿no quieres saber de los guajes? claro que quiero saber creí que allí acababa el cuento oh no dijo con una luz maliciosa en los ojos el joven tomó sus guajes y corrió a un sitio apartado y los abrió ¿y qué halló? pregunté don Juan me observó y tuve el sentimiento de que se hallaba al tanto de mi gimnasia mental meneó la cabeza riendo por lo bajo bueno lo insté ¿estaban vacíos los guajes? solo había pinole y agua dentro de los guajes dijo él y el joven en un arranque de furia los rompió contra las piedras dije que su reacción era natural cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo la respuesta de don Juan fue que el joven era un tonto que no sabía lo que andaba buscando ignoraba lo que era el poder de modo que no podía decir si lo había encontrado o no no se hizo responsable de su decisión por ello lo enfureció su error esperaba ganar algo y en vez de ello no obtuvo nada don Juan especuló que si yo hubiera sido el joven y hubiese seguido mis inclinaciones me habría entregado a la furia y al remordimiento para sin duda pasar el resto de mi vida compadeciéndome por lo que había perdido luego explicó la conducta del viejo astutamente alimentó al joven para darle el valor de un estómago lleno de modo que el joven al hallar solo comida en los guajes los rompió en un arrebato de ira si hubiera estado consciente de su decisión y se hubiera hecho responsable de ella dijo don Juan se habría dado por bien satisfecho con la comida y a lo mejor hasta se hubiera dado cuenta de que esa comida también era poder capítulo 6 volverse cazador viernes 23 de junio de 1961 apenas tomé asiento empecé a bombardear a don Juan con preguntas él no respondió y con una demanda impaciente me indicó guardar silencio parecía estar de humor grave estaba pensando que no has cambiado nada en el tiempo que llevas tratando de aprender los asuntos de las plantas dijo en tono acusador empezó a pasar revista en alta voz a todos los cambios de personalidad que me había recomendado emprender dije que había considerado muy seriamente el asunto y hallado que no me era posible cumplirlos porque cada uno era contrario a mi esencia replicó que considerar el asunto no era suficiente y que lo que me había dicho no era ningún chiste insistí en que pese a lo poco que había hecho en lo referente a ajustar mi vida personal a sus ideas yo quería realmente aprender los usos de las plantas tras un silencio largo e incómodo le pregunté con audacia ¿me va usted a enseñar cómo usar el peyote don juan? dijo que mis intenciones por sí solas no eran suficientes y que conocer los asuntos del peyote lo llamó mezcalito por vez primera era cosa seria al parecer no había nada más que decir pero al anochecer me puso una prueba planteó un problema sin darme ninguna pista para su resolución hallar un sitio benéfico en el área frente a su puerta donde siempre nos sentábamos a hablar un sitio donde supuestamente pudiera sentirme perfectamente feliz y olizado durante el curso de la noche mientras rodaba en el suelo tratando de hallar el sitio noté dos veces un cambio de coloración en el piso de tierra uniformemente oscuro del área designada el problema me agotó y me quedé dormido en uno de los lugares donde percibí el cambio de color en la mañana don juan me despertó para anunciar que mi experiencia había tenido gran éxito no sólo había hallado el sitio benéfico que buscaba sino también su opuesto un sitio enemigo o negativo y los colores asociados con ambos sábado 24 de junio de 1961 temprano en la mañana salimos al chaparral mientras caminábamos don juan me explicó que hallar un sitio benéfico o enemigo era una importante necesidad para un hombre en el desierto quise llevar la conversación hacia el tema del peyote pero él rehusó de plano hablar de eso me advirtió que no debía hacer mención del asunto a menos que él mismo lo planteara nos sentamos a descansar a la sombra de unos arbustos altos en una zona de vegetación densa el chaparral en torno no estaba aún enteramente seco el día era caluroso y las moscas me acosaban de continuo pero no parecían molestar a don juan me pregunté si él simplemente las ignoraba pero luego advertí que no se posaban jamás en su rostro a veces es necesario hallar a prisa un sitio benéfico a campo abierto prosiguió don juan o a lo mejor es necesario determinar a prisa si el sitio en que uno va a descansar es o no un mal sitio una vez nos sentamos a descansar junto a un cerro y tú te pusiste muy enojado y molesto ese sitio era enemigo tuyo un cuervito te lo advirtió ¿recuerdas? recordé que él me había dicho con énfasis que evitase en lo futuro aquella zona también recordé haberme enojado porque don juan no me dejó reír creí que el cuervo que pasó volando en esa ocasión era una señal para mí solo dijo nunca se me hubiera ocurrido pensar que los cuervos fuesen también amigos tuyos ¿de qué habla usted? el cuervo era un augurio prosiguió si supieras cómo son los cuervos le habría huido a ese sitio como a la peste pero no siempre hay cuervos que den la advertencia y tú debes aprender a hallar por ti mismo un sitio apropiado para acampar o descansar tras una larga pausa don juan se volvió de repente hacia mí y dijo que para hallar el sitio apropiado donde descansar solo tenía uno que cruzar los ojos me dirigió una mirada sapiente y en tono confidencial dijo que yo había hecho precisamente eso cuando rodaba en el pórtico de su casa y que así pude hallar dos sitios y sus colores me hizo saber que mi hazaña lo impresionaba no sé en verdad qué cosa hice dije cruzaste los ojos repitió con énfasis esa es la técnica eso debes haber hecho aunque no te acuerdes don juan me describió la técnica cuyo perfeccionamiento llevaba años consistía en forzar gradualmente a los ojos a ver por separado la misma imagen la carencia de conversión en la imagen involucraba una percepción doble del mundo esta doble percepción según don juan daba a uno oportunidad de evaluar cambios en el entorno que los ojos eran por lo común incapaces de percibir don juan me animó a hacer la prueba me aseguró que no dañaba la vista dijo que yo debía empezar lanzando miradas cortas casi con el rabo del ojo señaló un gran arbusto y me puso el ejemplo tuve un sentimiento extraño al verlo dirigir miradas increíblemente rápidas al arbusto sus ojos me recordaban los de un animal mañoso que no puede mirar de frente caminamos cosa de una hora mientras yo trataba de no enfocar mi vista en nada luego don juan me pidió empezar a separar las imágenes percibidas por cada uno de mis ojos después de otra hora o algo así me dio una jaqueca terrible y tuve que pararme ¿crees que podrías hallar tú solo un sitio apropiado para que descansemos? preguntó yo no tenía idea de cuál era el criterio acerca de un sitio apropiado me explicó pacientemente que mirar en vistazos cortos permitía a los ojos apresar visiones insólitas ¿cómo qué? pregunté no son visiones propiamente dichas dijo él son más bien sensaciones si miras un arbusto o un árbol o una piedra donde tal vez te gustaría descansar tus ojos pueden darte a sentir si ese es o no el mejor sitio de reposo de nuevo lo insté a describir qué eran aquellas sensaciones pero él no podía describirlas o bien sencillamente no quería dijo que yo debía practicar eligiendo un sitio y él entonces me diría si mis ojos estaban trabajando o no en cierto momento percibí lo que me pareció un guijarro que reflejaba luz no podía verlo si enfocaba en él mis ojos pero recorriendo el área con vistazos rápidos percibía una especie de resplandor leve señalé a don Juan el sitio se hallaba en medio de una zona llana sin sombra privada de arbustos densos don Juan rió a carcajadas y luego me preguntó por qué había elegido ese lugar específico expliqué que estaba viendo un resplandor no me importa lo que veas dijo daría igual que estuvieras viendo un elefante lo importante es qué cosa sientes yo no sentía nada en absoluto él me lanzó una mirada misteriosa y dijo que habría querido ser cortés y sentarse a descansar allí conmigo pero que iba a sentarse en otro sitio mientras yo probaba mi elección tomé asiento él me observaba con curiosidad a 10 o 12 metros de distancia tras unos minutos empezó a reír fuerte por algún motivo su risa me ponía nervioso me irritaba sobremanera sentí que se burlaba de mí y eso me enojó empecé a poner en duda los motivos que me empujaban para estar allí había algo definitivamente erróneo en la manera como toda mi empresa con don Juan iba desarrollándose sentís ser un simple peón en sus garras de pronto don Juan me embistió a toda velocidad y tomándome del brazo me arrastró en peso tres o cuatro metros me ayudó a incorporarme y se enjugó el sudor de la frente noté entonces que se había esforzado hasta el límite me palmeó la espalda y dijo que yo había elegido el sitio equivocado y que él tuvo que rescatarme a toda prisa porque vio que el sitio estaba a punto de apoderarse de todos mis sentimientos reí la imagen de don Juan embistiéndome era muy graciosa había corrido verdaderamente como un joven sus pies se movían como si aferrar a la suave tierra roja del desierto para catapultarse sobre mí yo lo había visto reír y luego en cosa de segundos me estaba jalando del brazo tras un rato me instó a seguir buscando un sitio adecuado para descansar reanudamos el camino pero no noté ni sentí nada quizá de haberme hallado menos tenso otro hubiera sido el caso pero había cesado mi enojo contra don Juan por fin él señaló unas rocas y nos detuvimos no te descorazones dijo lleva mucho tiempo educar a los ojos como se debe no dije nada no iba a descorazonarme por algo que no entendía en modo alguno sin embargo debía admitir que ya en tres ocasiones desde que comenzaron mis visitas a don Juan me había enojado mucho y me había agitado casi hasta el punto de enfermarme hallándome sentado en sitios que él llamaba malos el truco es sentir con los ojos dijo tu problema es el no saber qué sentir pero ya te vendrá con la práctica quizá usted debería decirme don Juan qué es lo que debo sentir eso es imposible ¿por qué? nadie puede decirte lo que debes sentir no es calor ni luz ni brillo ni color es otra cosa ¿no puede usted describirla? no solo puedo darte la técnica una vez que aprendas a separar las imágenes y veas dos de cada cosa debes poner atención en el espacio entre las dos imágenes cualquier cambio digno de notarse ocurrirá allí en ese espacio ¿qué clase de cambios son? eso no importa el sentimiento que percibes es lo que cuenta cada hombre es distinto tuviste hoy un resplandor pero eso no quería decir nada porque faltaba el sentimiento no te puedo decir cómo sentir eso debes aprender tú solo descansamos un rato en silencio don Juan se cubrió la cara con el sombrero y permaneció inmóvil como dormido yo me absorbí en escribir mis notas hasta que un súbito movimiento suyo me sobresaltó se enderezó abruptamente y me encaró ceñudo tienes facilidad para la cacería dijo y eso es lo que debes aprender a cazar ya no vamos a hablar de plantas infló las quijadas un instante luego añadió con candidez de todos modos creo que nunca hablamos ¿verdad? y rió pasamos el resto del día caminando en todas direcciones mientras él me daba una explicación increíblemente detallada acerca de las serpientes de cascabel la forma en que anidan la forma en que se desplazan sus hábitos de temporada sus caprichos de conducta luego procedió a corroborar cada uno de los puntos señalados y finalmente atrapó y mató a una serpiente grande le cortó la cabeza la destripó despellejó y asó la carne sus movimientos tenían tal gracia y habilidad que ya el estar cerca de él era un placer yo lo había escuchado y observado inmerso mi concentración era tan completa que el resto del mundo había desaparecido prácticamente para mí comer la serpiente fue un duro retorno al mundo de los asuntos ordinarios sentí náusea al empezar a mascar un bocado de carne el asco no tenía fundamento pues la carne era deliciosa pero mi estómago parecía ser una unidad independiente apenas me fue posible pasarlo pensé que don Juan sufriría un ataque cardíaco de tanto reírse después nos sentamos a reposar a nuestras anchas a la sombra de unas rocas empecé a trabajar en mis notas y lo copiosas que eran me hizo darme cuenta de que don Juan me había dado una cantidad asombrosa de información sobre las serpientes de cascabel tu espíritu de cazador ha vuelto a ti dijo él de pronto con rostro grave ahora estás enganchado ¿cómo dijo? quise que detallara su afirmación de que me hallaba enganchado pero él solo rió y la repitió ¿cómo estoy enganchado? insistí los cazadores siempre cazan dijo yo también soy cazador ¿quiere usted decir que caza para vivir? cazo para poder vivir puedo vivir de la tierra en cualquier parte indicó con un ademán todo el de alrededor ser cazador significa que uno conoce mucho prosiguió significa que uno puede ver el mundo en formas distintas para ser cazador hay que estar en perfecto equilibrio con todo lo demás de lo contrario la caza sería una faena sin sentido por ejemplo hoy agarramos una culebrita tuve que pedirle disculpas por quitarle la vida tan de repente y tan definitivamente hice lo que hice sabiendo que mi propia vida se cortará algún día en una forma muy semejante repentina y definitiva así que a fin de cuentas nosotros y las culebras estamos parejos una de ellas nos alimentó hoy jamás concebí un equilibrio de ese tipo cuando cazaba dije eso no es cierto tú no matabas animales por las puras tú y tu familia se comían la caza sus afirmaciones tenían la convicción de alguien que hubiera estado allí presente por supuesto tenía razón hubo épocas en las que yo proveía la carne de caza que completaba ocasionalmente la dieta familiar ¿cómo lo supo usted? pregunté tras un momento de titubeo hay ciertas cosas que sé así nomás dijo no puedo decirte cómo le conté que mis parientes con mucha seriedad llamaban perdices a todas las aves que yo cobraba don Juan dijo que podía imaginárselos llamando una perdiz chiquita a un gorrión y añadió una versión cómica de la manera como lo masticarían los extraordinarios movimientos de su quijada me hicieron sentir que en efecto estaba masticando un pájaro entero con huesos y todo de verdad creo que tienes buena mano para cazar dijo mirándome con fijés y nos estábamos yendo por donde no era a lo mejor estarás dispuesto a cambiar tu forma de vida para volverte cazador me recordó que con solo un poco de esfuerzo por mi parte yo había descubierto que en el mundo había sitios buenos y malos para mí añadió que también había hallado los colores específicos asociados con ellos eso significa que tienes facilidad para la caza declaró no cualquiera hallaría sus sitios y sus colores al mismo tiempo ser cazador sonaba bonito y romántico pero me resultaba un absurdo porque a mí no me interesaba especialmente cazar no tiene que interesarte ni que gustarte repuso él a mi queja tienes una inclinación natural creo que a los mejores cazadores nunca les gusta cazar lo hacen bien eso es todo tuve el sentimiento de que don juan con su don de palabra podía salir de cualquier atolladero sin embargo él afirmó que no le gustaba hablar es como lo que te dije de los cazadores no es necesario que me guste hablar nada más tengo facilidad para ello y lo hago bien eso es todo su agilidad mental me hizo verdadera gracia los cazadores tienen que ser individuos excepcionalmente agudos prosiguió un cazador deja muy pocas cosas al azar he estado tratando mil maneras de convencerte de que debes aprender a vivir en forma distinta hasta ahora no he podido no había nada de lo que pudieras agarrarte ahora es diferente he hecho volver tu viejo espíritu de cazador a lo mejor cambias a través de él protesté no quería hacerme cazador le recordé sé que al principio solo había querido que me hablara de plantas medicinales pero él me había hecho apartarme a tal grado de mi propósito original que ya no me era posible recordar claramente si en verdad había querido aprender de plantas eso está bueno dijo él realmente muy bueno si no tienes una imagen tan clara de lo que quieres tal vez te hagas más humilde vamos a ponerlo de otro modo para tus fines no importa en realidad que aprendas de plantas o de cacería tú mismo me lo has dicho te interesa todo lo que cualquiera pueda decirte ¿no es cierto? yo le había dicho eso tratando de definir el terreno de la antropología y con el fin de reclutarlo como informante soy un cazador dijo como si leyera mis pensamientos dejo muy pocas cosas al azar quizá deba explicarte que aprendí a ser cazador no siempre he vivido como vivo ahora en cierto punto de mi vida tuve que cambiar ahora te estoy señalando el camino te estoy guiando sé lo que digo alguien me enseñó todo esto no lo inventé ni lo aprendí por mí mismo ¿qué quiere decir don Juan que tuvo un maestro? digamos que alguien me enseñó a cazar como yo quiero enseñarte ahora dijo rápidamente y cambió de tema creo que en otro tiempo la caza era una de las mayores acciones que un hombre podía ejecutar dijo todos los cazadores eran hombres poderosos de hecho un cazador tenía que ser poderoso por principio de cuentas para soportar los rigores de esa vida de pronto se me despertó la curiosidad se refería acaso a una época anterior a la conquista empecé a interrogarlo ¿cuándo fue la época de que usted habla? en otro tiempo ¿cuándo? ¿qué significa en otro tiempo? significa en otro tiempo o a lo mejor significa ahora hoy no tiene importancia en un tiempo todo el mundo sabía que un cazador era el mejor de los hombres ahora no todos lo saben pero sí un número suficiente de personas yo lo sé algún día tú lo sabrás ¿ves lo que quiero decir? ¿tienen los indios yaquis las mismas ideas acerca de los cazadores? eso es lo que quiero saber no necesariamente y los indios primas no todos pero algunos nombré varios grupos indígenas vecinos quería comprometerlo a la declaración de que la caza era una creencia y práctica compartida por algún pueblo determinado pero como evitó responderme directamente cambié el tema ¿por qué hace usted todo esto por mí don Juan? pregunté se quitó el sombrero y se rasgó las sienes en fingido desconcierto tengo un gesto contigo dijo suavemente otras personas han tenido contigo un gesto similar algún día tú mismo tendrás el mismo gesto con otro digamos que esta vez me toca a mí un día descubrí que si quería ser un cazador digno de respetarme a mí mismo tenía que cambiar mi forma de vivir me gustaba lamentarme y llorar mucho tenía buenas razones para sentirme víctima soy indio y a los indios los tratan como a perros nada podía yo hacer para remediarlo de modo que solo me quedaba mi dolor pero entonces mi buena suerte me salvó y alguien me enseñó a cazar y me di cuenta de que la forma como vivía no valía la pena de vivierse así que la cambié pero yo estoy contento con mi vida don juan ¿por qué tendría que cambiarla? empezó a cantar una canción ranchera muy suavemente y luego tarareó la tonada su cabeza oscilaba hacia arriba y hacia abajo siguiendo el ritmo ¿crees que tú y yo somos iguales? preguntó con voz nítida la pregunta me agarró desprevenido experimenté en los oídos un zumbido peculiar como si don juan hubiera gritado cosa que no hizo sin embargo su voz tenía un sonido metálico que reverberó en mis oídos me rasqué con el meñique izquierdo el interior de la oreja del mismo lado desde hacía algún tiempo tenía comezón en las orejas y había desarrollado una forma rítmica y nerviosa de frotarlas por dentro con el meñique de cualquier mano el movimiento era más exactamente una sacudida de todo el brazo don juan observó mis movimientos con fascinación aparente bueno ¿somos iguales? preguntó por supuesto que somos iguales dije naturalmente condescendía le tenía mucho afecto al anciano aunque a veces no supiera qué hacer con él sin embargo conservaba aún en el trasfondo de mi mente sin que jamás fuera a darle voz la creencia de que siendo un estudiante universitario un hombre del refinado mundo occidental yo era superior a un indio no dijo él calmadamente no lo somos por supuesto que lo somos protesté no dijo él con voz suave no somos iguales yo soy un cazador y un guerrero y tú eres un cabrón que debo que abierto no podía creer que don juan hubiera dicho eso dejé caer mi cuaderno y lo miré atónito y luego por supuesto me enfurecí él me miró con ojos serenos y apacibles esquivé su mirada y entonces empezó a hablar pronunciaba claramente las palabras fluían sin interrupción ni misericordia dijo que yo alcahueteaba para otros que no planeaba mis propias batallas sino las batallas de unos desconocidos que no me interesaba aprender de plantas ni de cacería ni de nada y que su mundo de actos sentimientos y decisiones precisas era infinitamente más efectivo que la torpe idiotez que yo llamaba mi vida cuando terminó me quedé mudo había hablado sin agresividad ni presunción pero con tal fuerza y a la vez tal sosiego que yo ni siquiera estaba ya enojado permanecimos en silencio me sentía apenado y no se me ocurría nada apropiado que decir esperé que él tomara la palabra transcurrieron las horas don juan se inmovilizó gradualmente hasta que su cuerpo adquirió una rigidez extraña casi atemorizante su silueta se hizo difícil de discernir conforme la luz menguaba y finalmente cuando todo estuvo negro a nuestro alrededor pareció haberse disuelto en la negrura de las piedras su estado de inmovilidad era tan total que él parecía ya no existir era medianoche cuando al fin me di cuenta de que don juan podía quedarse inmóvil tal vez para siempre en ese desierto en esas rocas y que lo haría en caso necesario su mundo de actos y decisiones y sentimientos precisos era en verdad superior toqué calladamente su brazo y el llanto me inundó y el llanto de actos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.